Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana, el hipódromos paranormal, por Bebana Radio. Bebana. Bebana. Héctor Rocho. Hola Héctor, te encubiaron que viene la monja. Esta noche no se duerme. Esta noche es paranormal. Apaguen la tele, carita. Y no apaguen la tele cuando empiece, Héctor. ¡Eso! Héctor, te escuchas gracias de José León Suárez. Estoy en mi guardia. Hola José León Suárez. Y gracias por la compañía de Rocco. Gracias a vos, querido, por estar ahí en vivo. Hola. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Te habla el Pelu y de atrás deberás a ti. Hola Pelu y de atrás a ti. ¿Verdas a ti? Cerquita, cerquita. Estamos acá con mi compadre Marquitos y con Aye la víspera del cumpleaños de Aye. Así que mandarle un saludo para Aye. ¡Vamos! ¡Feliz cumple Aye! ¡Feliz cumple! ¡Que los cumpla feliz! 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 ¡Sí señor! ¡Hola! Hola, buenas siestas. Mi nombre es Maru, me dicen... Hola Maru. Me llamo Mariela Jiménez. Hola Mariela Jiménez. Perdón. ¿Cómo andan chicos? Quiero saber cuáles son los requisitos para retransmitir la noche paranormal, porque la verdad que me gusta. Nosotros tenemos un medio online que se llama LMGRadio, lo pueden encontrar en www.milmg.com. Somos personas con discapacidad, yo tengo ceguera total y mi pareja baja visión, y salvo una persona que es mi hija, la voz de la radio, que tiene 13 años, no tiene discapacidad. Además, todos los que trabajamos son personas con discapacidad. La radio es nuestra, pero tratamos de crear trabajos para las personas con discapacidad, sobre todo. No estudié, no soy locutora, soy maestra jardinera universitaria, y mi pareja tampoco tiene un título de locutor ni nada, así que lo hacemos porque realmente amamos esto y tratamos de ser lo más profesionalmente posible. Me encanta. Bueno, espero su respuesta, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos por compartir. Bienvenidos a todos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo la llevan, loco? Estamos en vivo, 9 de la noche, 6 minutos. Hoy es martes, hoy es 2 de junio, ya es 2 de junio, 2 del 6. Estamos completamente en vivo abriendo una nueva noche night, una nueva trasnoche paranormal. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Este aplauso es para vos en algún rincón del país. Para, antes de empezar, dos cosas importantes. La primera, hoy usamos en Twitter, numeral junio paranormal. Si estás ahí, ¿querés empezar a reportarte? Este es el momento. Hola, Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? Quiero saber cuál es tu provincia, tu pueblo, tu localidad. Quiero que te reportes en vivo numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. Hola, Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? Quiero saber exactamente dónde estás ahora escuchando la radio. Numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. Todos en vivo, numeral junio paranormal. Cocinando cochinamente, dice Bonavita Verónica. Hola, Héctor, querido, ¿todo bien? Dice Pia. Hola, Juan Carlos. Estoy en vivo por todos lados. Pero primero Twitter, numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. Ya podés reportarte 140 caracteres. A ver, fotos. Fotos en Twitter, que explote Twitter. Numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. ¿Pueden reportarse en vivo? Quiero saber dónde estás, con quién estás escuchando la radio, cómo vivís tu ritual radiofónico de martes. Es numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. Hola, Patricia. Hola, Henry. Hola, Betty Luz. Numeral junio paranormal, chicos. En vivo, numeral junio paranormal. Eso en Twitter. Numeral junio paranormal. Bueno, para, 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 para. Porque también estamos en Facebook. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. ¿Para qué voy a hablarle a Facebook? Ustedes que están mirándome en vivo, porque, claro, la previa del programa la transmitimos con imagen. En www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Ahí es donde estás vos ahora en vivo. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Te hablo a vos. Lo primero que tenés que hacer, si estás siguiendo esta transmisión en Facebook, lo primero que tenés que hacer es darle me gusta a esta fanpage. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Lo primero que tenés que hacer es darle un me gusta a esta fanpage para que te lleguen las notificaciones cuando transmitimos en vivo. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Dale me gusta. Lo segundo que tenés que hacer es compartir esta transmisión, este Facebook Live, en vivo ahora a las 9 y 9 de la noche o grabado, si nos estás escuchando o viendo después, compartilo en tu muro de Facebook. Compartilo públicamente en tu muro de Facebook para que llegue esta transmisión, ¿ok? Compartinos en tu muro. Si participás de algún grupo de fenómenos paranormales, de historias de terror, de exploraciones urbanas, compartí este vivo de Facebook en ese grupo. Compartilo en ese grupo de Facebook para que se enteren que estamos al aire, que volvió la trasnoche. Y lo último que podés hacer es etiquetar a tus amigos o amigas acá abajo, en este Facebook Live, con los comentarios, etiquetá a amigos o amigas que quizás no se escuchaban en la época de Pop Radio, que se enteren que ahora estamos completamente en vivo acá también, además de por Bebana Radio, en Facebook, donde nos pueden escuchar y ver también. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Estoy en vivo. Hoy es martes 2 de junio, 9 de la noche, 9 minutos. ¿Ok? Etiquetá acá a tus amigos o amigas, por favor, en www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Te mangueo algo más. Si me estás mirando en Facebook Live, si estás en un Smart TV, si estoy en tu pantalla, en tu casa, si estoy en la compu, en la notebook, en la netbook o en otro teléfono, te pido que grabes un video mostrándome tu ritual radiofónico. Conmigo de fondo en la pantalla, dame un besito en la pantalla si querés, conmigo en el teléfono, conmigo en la tablet, conmigo en la notebook. ¿Ok? Grabá un video y enviámelo por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Te quiero ver en vivo. 11-27-84-107-3. Ya te comento, ya te leo en vivo a vos. En Facebook, www.facebook.com barra trasnoche paranormal. ¿Ok? Espero tu video. 11-27-84-107-3. Este aplauso es para ustedes. De paso voy a compartir yo también en mi Facebook, este vivo, porque lo estoy transmitiendo por trasnoche paranormal. Estamos, pero lo voy a compartir en mi Facebook personal. Estamos en vivo acá. Y lo comparto para que lleguemos a más gente. Esto es en vivo, chicos. 9 de la noche, 12 minutos. Todo el mundo compartiendo el Facebook Live. Les pedimos, por favor, este es el momento de la apertura, donde se empieza a viralizar que estamos al aire. Ayúdenos, por favor, que se viralice, que estamos completamente en vivo. Que se viralice. Es más, si participaste de grupos de WhatsApp, tirale un mensajito a los grupos de WhatsApp. Ey, ¿sabías que volvió la trasnoche paranormal? ¿Sabías que ahora están en Bebana Radio? Porque estamos en vivo. Nuestra casa es Bebana Radio. Somos una radio nativa digital. www.bebanaradio.com Ahí nos podés escuchar en una computadora, en una tablet, en un iPad, como Diana Granate, que está ahí en vivo, como Pato Riva. www.bebanaradio.com Compartí, por favor, en vivo. Héctor, saludos desde La Bulalle, Córdoba. Compartí en vivo que estamos en www.bebanaradio.com Radio nativa digital. Pero también tenemos nuestra propia app, que es gratuita. Si vos tenés iPhone, buscá en el App Store Bebana Radio. ¿Para qué me tapo la entrada? Ahí va. Buscá en el App Store Bebana Radio. Bebana Radio. Descargate la aplicación de Bebana Radio y escuchanos en tu celu. Tu celu es la radio. Búscanos en Bebana Radio. Búscanos en Bebana Radio. Descargate la aplicación de tu teléfono. César Gallardo en Río Gallegos, como siempre presente. Si tenés Android, buscanos en Google Play. Ahí buscá Bebana Radio en Google Play. Descargate la aplicación de Bebana Radio. Instalátela en tu celu. Tu celu es la radio. No hay mucha vuelta que darle. Tu celu es la radio. Es la que va. No hay dial, no hay frecuencia. Ya fue. Tu celu es la radio. Se escucha con alta calidad de sonido. Totalmente gratis la app de Bebana Radio. Y escuchás en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche. Bueno, hay más para vos. Hay más informaciones para este boletín. Porque además, estamos al aire en 40 radios que nos están retransmitiendo, como te cuento todas las noches. Y a quien voy a saludar ahora en vivo. A las repetidoras. Cambio y fuera. Amigos, pueden reportarse en qué ciudad, en qué provincia estamos al aire a través de qué radio y en qué frecuencia. Cambio y fuera. Héctor Rossi. Le acabo de mandar. Héctor, vi que te sigue Ale Maglietti. ¿En serio me sigue Ale Maglietti? Ah, estoy en mi mejor año entonces. Bueno, Ale, si estás ahí, te mando un beso. Contame tus historias. Le acabo de mandar un audio a las repetidoras de Bebana Radio en el interior del país. Vos también te podés sumar como repetidora, ¿eh? Si conocés a alguien que tiene una radio, si vos nos estás escuchando en otro lugar de la Argentina y querés que nos retransmitan, anda a golpearle la puerta a la radio de tu localidad, de tu pueblo y proponeles que retransmitan gratis trasnoche paranormal, ¿ok? A ver qué dicen en vivo y en directo en toda la Argentina. Hola. Héctor, Héctor, Héctor. En San Nicolás a través de la 107.1 FM Génesis. Un abrazo enorme, sonando la trasnoche paranormal. Arriba, amiguito. ¿Dónde más estamos ya al aire? Aló. Codance FM. Hola, Héctor. Radio Z, firme desde las 22 horas con Bebana Radio. Buenas noches, Héctor. Esto es la 98.5. Esto es RD1 de Zárate para todo el mundo. Muy bien, loco. Te escuchan desde Campana, Capilla, Lima, Cardales, Exaltación de la Cruz. Me encantó, boludo. Todo junto a la trasnoche paranormal. Nos vemos, Héctor. Un abrazo grande. Saludos, amiguillos. Aplausos para todos ustedes del otro lado de la Argentina, en cada rincón, haciendo la guante de la súper trasnoche paranormal. Qué facha que tenés, Héctor, dice Juli. Ah, pará. Estoy en vivo también, en mi cuenta de Instagram, como dice Carmen Peña, que hoy está con nosotros también. Estoy en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahora sí, saluda a ustedes, amiguitos de Instagram. ¿Cómo andan? ¿Cómo llegaron al martes? ¿Cómo están llevando la cuarentena larguísima? El mejor número uno del programa, dice Forever Ferrelli, Eli Godoy. Hola, Eli. Hola a todos. En Instagram estoy ahora, arroba Héctor Locutor OK. Héctor, ¿qué tomás? Dice Mariel Belache, estoy tomando este jugo nuevo, Baggio Fresh 0 de manzana. Dejé la Coca Light. Quiero decirles que pude lograr vencer mi vicio, que ya me estaba haciendo mal. No solamente a la billetera, sino también al estómago. No tomo más Coca-Cola Light. Ahora lo reemplacé por mi nuevo vicio, Baggio Fresh 0 de manzana. Es riquísimo. Esto no es un chivo, ¿eh? Es riquísimo el Baggio Fresh 0 de manzana. No tiene calorías, fresco, bien espectacular para esta hora. Bueno, estamos en vivo, 9 y 16. ¿Qué tragedia? Dice Magui Verón. Un beso, Magui, querida. San Fernando, dice Renzo. Una masa ese jugo, dice Pía. San Fernando, paranormal. Estoy en vivo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Colito, dice como se puede, jajaja, pero en casa como debe ser. Hola Héctor, dice Ariel Ricardo Villalba. Valeria, dice hola Héctor, buenas noches. Vamos, H. Vamos. Mi nuevo apodo, el señor H, con Carolina Haldeman. Vamos, juguito paranormal. Juguito natural, dice. Che, ¿y dónde estás vos? ¿Me pueden etiquetar en historias de Instagram? Están muy vagos, loco. Hay 45 personas ahora en vivo, pero después no tengo 45 historias. Quiero historias. Quiero historias que me etiqueten en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Quiero que se muestren ustedes, no sean garcas. Quiero que se muestren ustedes, loco. Que se muestren en un video haciendo una historia de Instagram. Héctor, acá te estoy haciendo el aguante desde tu barrio, desde donde estés, con tu familia, con quien estés. Ok, Héctor, decime que te vas a comer ese bombón de Canal 26. No, boludo, pará. Está casada. Está casada y yo estoy en pareja. Por ahora no. Bonita corbata, dice Yanni. Ya te etiqueto y ves mis historias. Qué corbatita, dice Pedro. Che, escuchen esto. Estamos en vivo. 9 y 16. Quiero historias en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Cómo hago una historia? Fácil. Vas a Instagram. Cuando salís de este vivo, haces una historia. Grabás. Puede ser un video. Y lo subís como historia y me etiquetás. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Los quiero ver. Viveros Marina me dice, pasame la dieta, Héctor. Ya voy a hacer un video en YouTube, en mi canal Héctor Locutor. Síganme en mi canal de YouTube, en arroba Héctor Locutor. Voy a hacerles un par de tutoriales. El primero de mi peinado. ¿Cómo me peino? Desde que me ducho hasta que logro el Super Hoppo. Les voy a mostrar todo. Y después voy a hacer un video contándole la dieta que estoy haciendo, que ya bajé 8 kilos en cuarentena. Ya estoy en mi peso ideal, quiero decirles. Cuando volví de México hace dos meses, pesaba 8 kilos más. Ahora estoy 8 kilos abajo y me siento súper, me entra el saco. Bueno, me siento bien. La verdad que ahora estoy levantando un poquito de pesas. De a poquito voy sacando musculito. No se nota porque tengo la camisa puesta. Facha el tipo, parece de 25. La verdad no me puedo quejar, boludo. Tengo 41 yo. Y estoy más cerca de los 42. Porque cumplo, en seis meses cumplo 42. Pero les digo la verdad, me siento espectacular. Me siento joven. Tengo bien la piel. Tengo todo el pelo. Tengo entradas nada más, pero no me asustan. Me siento muy bien. Creo que tiene que ver con la alimentación y con algo que es bastante polémico. Que yo lo digo a cada rato, no para generar quilombo, sino porque es lo que me pasa a mí. Yo la cuarentena la estoy disfrutando. Yo estoy disfrutando mucho la cuarentena, aunque ustedes no lo crean. Porque soy, evidentemente descubrí que puedo vivir sin socializar mucho. Igual socializo un montón en mi trabajo acá con ustedes, con mis amigos, por periodo de llamada. Pero que el hecho de estar en mi casa, concentrarme, poder estudiar, poder leer, poder meditar, hacer ejercicio, vida sana. Estoy tomando mucho tecito. Estoy, mirá, mis dos vicios de cuarentena son de abuelo. Porque estoy probando tés. ¿Saben lo que hago? Voy al supermercado y compro tés, por ejemplo, de jengibre. Cuando me termino la cajita, voy y me compro un té de, no sé, té chino, té rojo. Estoy probando tés. Me estoy tomando cada una hora un tecito. Espectacular, ¿eh? Y eso me hace sentir bien, ¿eh? Eso me hace sentir bien. Aguante la cuarentena, dice Forever Ferrelli. Re careta, dice Renzo. El abuelo Héctor, sí, yo lo digo con mucho orgullo, loco, la verdad. Soy un abuelo, ¿qué quieren que les diga? Me compré ayer, tené pibes y después contame. Claro, por eso no tengo hijos. Yo capaz que soy egoísta en eso, no sé. La verdad, no me juzgo y no me siento mal por no tener hijos. En algún momento probablemente tenga o no, pero no es como una cuenta pendiente. ¿Qué quieren que les diga? Yo disfruto mucho mi vida, disfruto mucho haber podido hacer lo que quise siempre. Y me parece que tener hijos es una gran responsabilidad que hay que asumirla. No te puede pasar, a ver, te puede pasar por accidente y obviamente ahí se banca siempre la decisión de los papás. Pero en la medida de las posibilidades, mientras se pueda pensar y prever, no hay que tener hijos para no sentirse solo. No hay que tener hijos por un mandato familiar. Hay que tener hijos cuando tengas una persona al lado que comparta la idea y que sientas que es como una proyección del amor, ¿no? Me parece que vienen por ahí y que es respetable. Los que tienen hijos y también es respetable a las personas que no tienen hijos porque lo deciden. Yo la verdad lo disfruto mucho. Adrián dice, señor H, sos el nuevo chamán del té. No, Héctor, la mejor opción, amigo, no tener hijos por ahora. Hola, Héctor. Dice por ahí también Ariel. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola. Hola, Héctor. Sí, ¿quién habla? Soy Mateo. Hola, Mateo. ¿Tantos años, loco? Estabas borrado, hermano. No, no, no estaba borrado. Lo que pasa es que vos no me atendías. Yo te llamaba y no me atendía. ¿Te estábamos censurando, decís? Sí, sí. Y la última vez que hablé con vos, tiraste una explosión y me acordaba. Escuchame, la última vez te tiramos la bomba, ¿no? Sí, está borrada el 7 de mayo. Y bueno, querido. Escuchame, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo está tu presente? Bien, acá, tranquilo, en cuarentena, ¿viste? Escuchándote, te escucho siempre. No, nunca pierdo los programas y por alguna razón no te pude escuchar en vivo. Te escucho grabado, así que... Excelente, loco, sos fan. Sí, sí, olvidate. Excelente, querido. Bueno, algo entretenido para contarnos. ¿Qué fue lo mejor que te pasó esta semana? Que me suscribió de mano. Vamos, loco, excelente. Este aplauso es para vos, Mateo. Este aplauso es para vos, querido. Te amamos, querido. Te amamos, loco. Bueno, te mando un abrazo, Mateo. Dale, Héctor, sos un gran, te quiero mucho. Yo también, loco, un abrazo grande. Pero no puedo no tirarte la bomba de humo. Chau, loco. A la mierda, Mateo. Estamos en... Estamos en vivo. Estamos en vivo, chicos. 9 de la noche, 21 minutos. Che, escuchen esto, voy a Twitter. Numeral Junio Paranormal. Numeral Junio Paranormal. Ya empieza la trasnoche, guachos, eh. Numeral Junio Paranormal. Ay, me entró algo en el ojo. Numeral Junio Paranormal. Hola, Luciana Contreras. ¿Cómo estás? Hola, Samira. Víctor Lescano, también presente. Numeral Junio Paranormal. Hola, Sergio Gago. Un homenaje a los héroes basques y paz en su día de bomberos. Claro, querido. Lucía, también por ahí. Daniel Fabián Rojas. Numeral Junio Paranormal. Hola, todos conectados ahí en vivo. Ariel, en el mes de mi cumple. Aguante, Héctor. La banda twittera de Argentina. Numeral Junio Paranormal. Hola, Edith Álvarez. Acá otra rara reportándome desde Paraná, escuchando Bebana. Estoy en Twitter, chicos. Lucy Gian, también presente. Reportate con el hashtag. Numeral Junio Paranormal. Hola, Héctor. Hola, May. Bebanero, Melina dice. Numeral Junio Paranormal. Estamos conectados. Hola, Víctor. Numeral Junio Paranormal. Junio Paranormal. Lulu Pepa 88. Henry 2.0. Todos en vivo y todos conectados. Numeral Junio Paranormal. Marcelo Javier Caseta. General Rodríguez presente, Héctor. Hola, Cristian González. Numeral Junio Paranormal. Hola, Felipe. Ritual Radiofónico de martes. Agatha, Levy & Paul, Equilmes presente. Hola, Rubén Consolaciones. Hola, gente hermosa. ¿Cómo están? Les deseo un hermoso junio. Besos y abrazos. Numeral Junio Paranormal. Se suma por ahí también Gustavo Villalba. Verazategui presente, Gabriela Ahued. Hola, Héctor. Desde Bahía Blanca. El ritual de todas las noches. Numeral Junio Paranormal. Hola, Julieta querida. Desde Glew. Como todas las noches. Prendida Bebana con Rodrigo. Hola, Pato Riva. Hola, Héctor. Acá en el búnker. Haciendo la cuarentena. Numeral Junio Paranormal. Estamos conectados con Héctor. También el tocayo en Quilmes. Con Fernando Ramírez. Hola, Héctor. Presente de Moreno. Numeral Junio Paranormal. Hola, Pía. Numeral Junio Paranormal. Todos conectados. Ayer fuimos Pico de Rating en Canal 26. Después se los cuento. Romina Mazur. Numeral Junio Paranormal. Ricardo González. Hola, la banda tuitera de Argentina. Héctor. Los polvorines. Presente. Dani Del Long. También se suma en vivo. Numeral Junio Paranormal. Está Julio Ceballos 29. También presente. Claudio Varela. Bartolomé Vavio. Partido de Magdalena. Provincia de Buenos Aires. Los vuelvo a seguir cuando estaban en pop. Numeral Junio Paranormal. Todos conectados. Alta Capital. También presente. Yamis La Pro. Estamos en vivo. Fabián. Numeral Junio Paranormal. Quiero videos en WhatsApp. Repórtense en vivo con un video. 11, 27, 84, 107, 3. Dice Globalización. Cena y Radio. Y unos videos con queso parmesano. Mamadera. Qué hambre, guacho. Daniela Fernanda. Lo bien que hacés es no tener hijos. Etitor. Yo con sobrino de 5, paso cuarentena. No lo soporto más. Numeral Junio Paranormal. Víctor Lescano. También presente. Hola, Lady Huesos. ¿Cómo andás, querida? Numeral Junio Paranormal. Se suman en vivo por todos lados. Y vos, ¿dónde estás? Una vuelta rosa. Heraldica Tatu. Quiero la historia de México. Martu Pais. También presente. Che, repórtense con un video. 11, 27, 84, 107, 3. Héctor. Acá en Balvanera. Escuchándote. Las explosiones nos vienen pasando cerca. La puta y quilombo, ¿no? Numeral Junio Paranormal. Seguila a tu vieja. Ignacio Cicel. Te amo, Héctor. Dice Brenche Barrera. Te amo, bebé. Saludos desde Mar del Poser. Tu papá, querida, ¿eh? Fer Molina también. Gracias por leerme, Héctor. Blas 0, 77. Saludame, que es mi cumple. Feliz cumple, querido. Estamos completamente en vivo. Numeral Junio Paranormal. Junio Paranormal. Cris de Kiki. También está presente por ahí. Hola, Héctor. Buenas noches, mi querido locutor. Miriam Arcerito. Gómez. También presente en Instagram. Arroba Héctor, locutor. Ok. Hola, Héctor. Hoy es mi cumple. Soy de Córdoba. ¿Cuánta gente cumple años hoy? Nancy. Ya me da migraña la cuarentena. Dice Cristian. Tortuguitas te saluda, loco. Está por ahí también Antonella Jiménez. Un beso, querida. Luli 9557. Gus Vanegas de Floresta. Mis pagos originales. ¿Me saludás? Me llamo Matías. Saludos, loco. Estamos en vivo. ¿Vos dónde estás? Arroba Héctor, locutor. Ok. Mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor, locutor. Ok. Hudson, presente. Dice Ariel Ricardo Villalba. Este aplauso para ustedes. Voy a WhatsApp 112784-1073. Hola, Héctor. Estamos en la 95 de Ayacucho, 95.3. Saludos, querido. Estamos en vivo también por ahí. Eso es el mejor, Héctor. Gracias. Jaja, me pasa lo mismo. Les digo, pibe, ¿puedo ser tu mamá? Gracias, crack, también por ahí. Acá de Quilmes. Roxana. Chicos, estamos en vivo. Si se quieren suscribir a Bebana Radio, nos ayudan un montón. Somos una radio independiente. Somos una radio totalmente autogestionada. No tenemos publicidad privada. No tenemos pauta pública. Dependemos de tu membresía. Ayudanos a seguir al aire. En esta nueva etapa, ya desde el año pasado, la trasnoche paranormal se puede escuchar on demand. Además de estar en vivo en Bebana Radio, colgamos todos los programas. Por ejemplo, toda la temporada 2019, escuchá esto. Toda la temporada 2019 de la trasnoche paranormal está colgada gratis en Spotify. Si vos vas a Spotify y pones trasnoche paranormal, te aparecen todos los programas del año pasado. Tenés como 300 programas gratis en Spotify para escuchar, para ponerte al día con la trasnoche paranormal y para ayudarnos también. Eso es gratis, ¿eh? Gentileza nuestra. Los programas de este año los estamos subiendo a bebanaradio.com. Hoy, por ejemplo, termina el programa a las 12 de la noche y al ratito lo subimos a bebanaradio.com porque si te lo perdiste, lo podés reiniciar como Netflix y escucharnos más tarde. O te lo podés descargar en MP3 para escucharnos sin internet. Te podés descargar varios programas juntos en algún lugar con Wi-Fi y después nos escuchás sin tener internet. Podés coleccionar para siempre los programas de trasnoche paranormal. Esto es espectacular. Pero todo por suscribirse. Con tu suscripción nos ayudás un montón a seguir al aire. Dependemos de eso. Ayudanos. Necesitamos que se suscriba más gente, chicos. Obviamente entendemos el contexto, pero 150 mangos por mes, que es lo que cuesta la suscripción, entendemos que no te va a alterar el presupuesto. Es una membresía. En lugar de recibir el diario, tenés trasnoche paranormal todas las noches y para siempre. No nos vamos nunca más del aire. Suscribite a Bebana Radio para tener todos estos beneficios que te contaba y fundamentalmente para ayudarnos a sostener el proyecto. Tenemos muchos gastos caros en dólares. Tenemos mucho presupuesto que se nos va aumentando. Pero necesitamos que nos ayudes suscribiéndote. El programa es gratis. Descargarse la app es gratis. Es un aporte voluntario que lo necesitamos de corazón, te lo pido. Ayudanos a que la mochila que tenemos sea menos pesada, ¿ok? Suscribite a Bebana Radio. Podés suscribirte ahora. 150 pesos por mes. Te podés suscribir con tarjeta de crédito. Te podés suscribir con tarjeta de débito. Te podés suscribir en efectivo. Te mandamos un link y vas a Rapi Pago o a Pago Fácil. Te podés suscribir también con tarjeta Wallah. Podés suscribirte con transferencia bancaria. Podés suscribirte con Mercado Pago. Si tenés Mercado Pago, te podés suscribir con Mercado Pago. También, si vivís en otro país, también te podés suscribir con PayPal o con Western Union. Suscríbanse a Bebana. No se cuelguen. ¿Cómo hacés para suscribirte? Es muy fácil. Hay un montón de opciones. Entrás a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. Si no, podés entrar a mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Pedime el link por privado. Héctor, pasame el link para suscribirme. Te lo envío por mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. ¿Querés suscribirte por Twitter? Mandame un mensaje privado por Twitter, en arrobaHectorLocutor, arrobaHectorLocutorSánchez. Suscríbete. En arrobaHectorLocutor, mandame un DM, un sobrecito. Yo te mando el link para que te suscribas por Twitter, en arrobaHectorLocutor. Si no, envíame un texto por WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana. Escribí eso y mandalo al 11-27-84-107-3. Hola, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio. Hola, Luzquerida. Hola, Claudio. Hola, Héctor. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Dale, Loco. Quiero suscribirme a Bebana Radio. Al 11-27-84-107-3. Empezó el mes. Necesitamos que nos ayudes, por favor. Quiero suscribirme a Bebana Radio. Al 11-27-84-107-3. Dale que te respondo por WhatsApp. Misión Bebanera de martes. Tenés la opción de pagar 5 meses con super descuento. Ahora, 5 meses que te quedan a 500 mangos los 5 meses, ¿ok? Te queda a 100 pesos por mes. Super descuento hasta octubre incluido con esta super promo de 5 meses Bebaneros. Suscripción de 5 meses. Te lo voy a compartir ahora en mi Twitter, en arroba Héctor Locutor, para que lo pongo en vivo. Junio, paranormal, te dejo la misión Bebanera de martes, 5 meses con super descuento. A ver si nos pueden ayudar. Te lo voy a dejar fijado en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Lo acabo de tuitear en arroba Héctor Locutor. Vas al tuit fijado y ahí tenés la opción de 5 meses con descuento. Metete en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Ya lo tenés loco, ¿eh? Un link de 5 meses en arroba Héctor Locutor. Metete ahora, arroba Héctor Locutor, misión Bebanera de 5 meses con super descuento. En arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Dale en mi cuenta de Twitter. Si querés el link de los 5 meses por Instagram, pedímelo en Inbox. En arroba Héctor Locutor, ok. Mandame un privado, Héctor. Pásame el link de los 5 meses, te lo mando ahora. Héctor, si estás en WhatsApp, mandame un texto. Quiero el link de los 5 meses, Héctor. Escribime al WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bueno, loco, estamos listos y preparados. Un gran programa por delante. Vos del otro lado. Hola. Hola, Héctor. Estamos en la 95 de Ayacucho, 95.3. Arriba. Saludos desde Icaño. Catamarca va por la 95.5 FM Litium. Vamos, Catamarca. ¿Qué haces, curiadoso? La mole. Estamos escuchando acá la 90.5 FM Altura en Villalía. Te mandamos saludos todos acá, che. Gracias, loco, Trusel, querido, como siempre. 9 y media de la noche, ¿largamos? Suban el volumen, loco. Empieza el programa. Manden videos, por favor. Quiero videos, quiero historias de Instagram. Lo que más me gusta es verlos a ustedes, porque ustedes me ven a mí. Pero a mí lo que me encanta es que me sigan en Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, que me muestres una historia. ¿Cómo es tu ritual? ¿Cómo nos escuchás? Sacate una foto. Subí el videíto. Todo por Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Señoras y señores, arranca el programa. Dale, loco, dale, 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 dale. La noche night, conecto vos sí. Sí, sí, sí. El 21 a 0, en Berbana Radio. Estamos en vivo, guacho. Mucha gente te está esperando. ¿Están ustedes ahí conmigo? El mejor número uno del programa. Uy, tengo ojos claros. Quiero decirte, Héctor, Te quiero mucho. Qué impresión con ojos claros. Quiero decirte, Héctor, Sos el número uno. Dale, guacho. Quiero decirte, Héctor, El más grande que hay. Dale, guacho. Quiero decirte, Héctor, A.T.R. Perro. Señoras y señores, Bienvenidos a la Trasnoche Paranormal, carajo. Son la noche. Desde ahora y hasta la medianoche, La noche night. Héctor Rossi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. No somos ruchos. Nada más vacas. Nada más vacas. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es La noche night. Un saludo a todos. Nunca dormí. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Nueve de la noche, 47 minutos. Estamos en vivo. Y abrimos una vez más el telón para vivir nuestro ritual radiofónico de cada noche desde hace siete años y medio. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y hoy usamos numeral Junio Paranormal. Numeral Junio Paranormal. Como Romina, como Samira, José Luis D'Amico, Alina Márquez, Julieta, Pato Riva. Numeral Junio Paranormal. Numeral Junio Paranormal. Como el vikingo, como Belu Rizos, como también por ahí Lady, como vos, Cristian. ¿Dónde estás? Reportate en vivo con un audio al 11 2784-173. 11, 2784-173. Necesito historias. Necesitamos historias. ¿Cuál fue tu evento paranormal? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Quieres contarlo? 11, 2784-173. Tu experiencia paranormal. 11, 2784-173. En un audio. O bien, hablamos en vivo. Escribí la palabra vivo y mandala al WhatsApp. 11, 2784-173. En la palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia. Al 11 27. 84-173. 11, 2784-173. Hola Héctor, quiero contarte mi historia. Dale, contámela en vivo o enviámela en un audio. Por Twitter podés abrir un hilo. Hace mucho que no abren hilos de Twitter para relatar su experiencia. Abrís un hilo con el hashtag numeral Junio Paranormal. Hilo de Twitter con el numeral Junio Paranormal. Te leo en vivo, ¿eh? Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Que está abierta 24 horas ahora mismo. Si estás escuchándome en vivo, cuando faltan 10 minutos para las 10 de la noche. O si estás escuchándome grabado en YouTube, o en Bebana Radio, o en Spotify. Mándame igual tu audio de WhatsApp al 11 2784-173. Mándame igual tu comentario por inbox de Instagram. Leo todo. Arroba Héctor Locutor OK. A ver si me suben los seguidores. Estoy en Instagram. Si todavía no me seguís, seguime ahora. Y te saludo al aire. Arroba Héctor Locutor OK. Adriana Martín. Nanu Romero. Centurión Anabela. Ani Markov. Julio Ojeda. Dani Rondán. Me estás siguiendo ahora. Y te empiezo a seguir, Dani. Arroba Héctor Locutor OK. Los que todavía no me siguen. José Juncos. Dale que los espero y empiezo el programa. Arroba Héctor Locutor OK. A ver si subimos algunos seguidores. Los nuevos. Los saludo en vivo y los empiezo a seguir. A los nuevos los saludo en vivo y los empiezo a seguir. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en Instagram. Dale que te estoy esperando a vos. La gente del interior del país que nos escucha en las repetidoras. Vamos muchachos. A seguirme en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Me sigue Cami Corona. Te sigo Cami querida. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime y te sigo. En Arroba Héctor Locutor OK. Tincho me sigue. 0613. Te sigo Tincho. Buano Antonielo. Te saludo loco. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Y ya empezamos el programa. Quiero historias paranormales por inbox en Instagram. En Arroba Héctor Locutor OK. Te estoy esperando. Comental a tus amigos. Tírate un grupo de WhatsApp. Tírate un mensajito al grupo. Digo, síganlo a Héctor en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Me sigue Kand Posadas. Te sigo. Me sigue Brian Rojas. Te sigo, loco. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo. Esperando por vos en mi Instagram. Me sigue Laura Franco. Arroba Héctor Locutor OK. Me sigue Yami de Mendoza. Te sigo, Yami. Me sigue Fran Akuna. Me sigue Leam Gabriel. Me sigue Nico Palarich. Los sigo a todos en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Los sigo a los que me siguen en vivo ahora. 9 y 53. Me sigue Fabri Ezequiel OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me sigue Juan Pepa. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Me sigue Foleto Darío. Te sigo, Capo. Arroba Héctor Locutor OK. Me sigue Desoriente Blues. Te sigo. Arroba Héctor Locutor OK. Pipí Cucú Artesanías. ¿Me seguías y me volviste a seguir? Te sigo ahora. Arroba Héctor Locutor OK. No hagan trampa. Los veo. Me sigue Darío Kercia. Rodrigo Reguero. Me sigue Fer. Y los sigo. Arroba Héctor Locutor OK. Todos en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Fede Ramos. Me siguen en vivo. Arráncala trasnoche. Una noche fuerte porque hoy hay Historia Central Retro. El Matagato. Hoy, Historia Central Retro. El Matagato. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra historia. Y hay más. Hoy, Carmen Peña desde México. Y la segunda entrega del Misterio del Padre Johan. Esta radionovela en capítulos que empezó ayer. Hoy en vivo, Celeste Muriega. Actriz conductora vedette que nos va a contar su historia paranormal con Ricardo Ford. Hoy en vivo, Celeste Muriega con su historia paranormal. Y Ricardo Ford. Numeral Junio Paranormal. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida a la Argentina porque estuve por Hawái. Ah, bueno. Estuve por Hawái, obviamente a través de Internet, ¿no? Estuve por Hawái averiguando algunas prácticas ancestrales. Alguna filosofía autocurativa que utilizaban los nativos de allí, de Hawái. Y que muchos ya la han conocido en el último tiempo porque se puso de moda. ¿Viste que de vez en cuando surgen corrientes de modas, de autoayuda o de terapias nuevas que son bastante, si se quiere, llamativas y que despiertan la curiosidad de uno que siempre que te dicen que haciendo algo podés estar mejor, vas a querer intentarlo. Entonces nos pusimos a investigar un poco sobre este famoso Hoponopono. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es un poco su historia? ¿Vos conocías el Hoponopono? A mí me preguntás, sí, obvio. Leí bastante. ¿Lo llegaste a practicar? Sí, me encanta. Lo practico, de hecho. ¿Y funciona? A mí me funciona. Esto de, por favor, perdóname, te amo, lo siento. Es como un mantra. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Perfecto. No importa en el orden que lo digas, ¿no? No importa. Y hay otras frases también. Hay muchas más. Porque también tiene que ver con las palabras positivas y el poder de las palabras positivas que tienen en nosotros, en nuestra mente, en la repetición de esas palabras. Cuando empecé a investigar este tema hace bastante tiempo ya, encontré un estudio que presentaban quienes, de alguna manera, estaban tratando de validar la eficacia de este tratamiento, ¿no? Es una práctica. De esta práctica, claro, de esta práctica, un experimento muy copado que consistía en poner dos vasos de agua, a un vaso de agua hablarle con palabras positivas y a otro vaso de agua hablarle con palabras negativas. Y después de un determinado tiempo analizar las partículas del agua. Bueno, resulta que en este estudio se vio que las partículas de agua que habían recibido palabras cargadas de negatividad estaban más oscuras que las palabras que habían recibido palabras lindas o asociadas con emociones positivas. Bueno, un poco en esto se basa, ¿no? El hoponopono, también en el autoperdón, en la autosanación y también en la creencia de que si logramos, de alguna manera, curarnos a nosotros mismos, curamos también a todos aquellos que tenemos alrededor. Una creencia, algo así como avatar donde estamos todos conectados con todos y que el bien de uno le hace bien a otro y el mal de uno le puede llegar a ser mal a otro también. Así que en un ratito nos metemos de lleno en el hoponopono si te interesa y te vas a enterar de qué se trata. Y a las 9 y 58 lo vamos a recibir a él. Y lo vamos a recibir con esta noticia. Obviamente Anonymous revolucionó todo el fin de semana a propósito de la muerte de George Floyd, el asesinato en Estados Unidos, las protestas, Donald Trump, Anonymous que empieza a develar una red de pedofilia, bueno, un montón de cosas más. Pero yo me voy a centrar en lo que hoy ocurrió. Área 51 y Anonymous. Se revela confesión de ex empleado sobre la existencia de aliens en la Tierra. El grupo de hackers habría filtrado una llamada telefónica de un antiguo trabajador del Área 51 hablando acerca de posibles ataques extraterrestres. En el video se puede oír a un hombre muy nervioso hablando del tema, alegando que tiene poco tiempo porque van a localizar la llamada. Asimismo, en ese audio, el presunto ex trabajador del campo aéreo en Nevada confirmaría lo que muchos especularon por largo tiempo, que en el Área 51 hay aliens. Es más, el desconocido hombre asegura que el gobierno de Estados Unidos sabe de la existencia de estos seres extradimensionales. Y de sus planes, de atacar el planeta. Dice, ok, lo que creíamos que son aliens, son seres extradimensionales. No son lo que dicen ser. Se han infiltrado en aspectos del territorio militar, particularmente en el Área 51. Va a haber desastres próximamente. El gobierno sabe acerca de ello. Parte de la revelación de hoy, y de lo que vamos a hablar con él. Que es periodista, dramaturgo, investigador, documentalista. Y hoy nos va a contar todo sobre Anonymous. Esta red de hackers, ciberactivistas. Él es Jorge Luis Zuchtorf. En vivo, hola Jorge. Buenas noches a todos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, bien. Y conmocionado con esta noticia que es de hace minutos, ¿no, Jorge? Yo preocupado. Yo preocupado porque yo creo que Anonymous nos está investigando también a nosotros. Claro, nos sabe todo. Dice, esto va a medir. Vamos por acá, ¿no? Claro, porque nosotros dijimos, bueno, hoy vamos con Anonymous. Y nos tiró un centro. Y dijimos, bueno, vamos a darles más material. Claro. Es verdad. Hoy hablábamos con Jorge temprano que íbamos a tocar el tema Anonymous. Y esto pasó hace un ratito. Una locura. Realmente una locura. Nada, conclusión. Sorprende, por supuesto. Es extraño. No es afirmación de nada. De hecho, no es afirmación de nada porque no sabemos quién es la persona. Porque no sabemos en qué contexto lo dijo. Y porque realmente no tenemos idea si manejaba información o estaba haciendo un chiste a otra persona. Claro. Pero vos, sin embargo, antes de esto de hoy de Anonymous, ya, digamos, el tema venía dando vueltas hace años. Y también el fin de semana yo leí mucha gente que le pedía a Anonymous, en varios idiomas, que desclasificara información confidencial del Área 51. Me imagino que vos también lo viste. Sí, sí. Eso viene desde hace mucho tiempo. De hecho, todo eso empezó, uno de los planteos más fuertes cuando fue todo el escándalo que ya vamos a hablar un poquito de Wikileaks, era empezar a plantear qué pasaba en el Área 51 y si realmente exigía alguna investigación sobre tecnología extraterrestre o incluso hay gente que defendía las hipótesis de que en realidad hay acuerdos con civilizaciones extraterrestres y exigían que eso se planteara. Sobre eso tratan estos debates. Claro. Por ahí dicen, ese audio es viejo. Vos tenés data del audio porque la noticia es de hace un rato. La noticia es de hace un rato, salió hoy en todos lados. En todos lados, honestamente, no me puse, porque no me dio todavía la vida para ponerme a... Debería aprender esto de ir a otras dimensiones y en otra dimensión en paralelo e investigando. Sería sencillísimo, pero seguramente también ocuparía el tiempo de la otra dimensión, así que no es lo mismo. Sería lo mismo. Pero sí investigaste mucho, digo, para este planteo de hoy de Anonymous, ¿no? De contar un poco la historia. Definitivamente. Tengo bastante información de Anonymous. Como para cerrar esto, es Área 51, hay muchísima gente que cree que pasa algo. El año pasado se había planteado esa locura de ir y exigir que la abran y decían, si va mucha gente, nos van a tener que dejar pasar. Y hubiese sido un riesgo porque es una base, hace lo que hace allá adentro, es hipersecreta y es una base militar y había orden de disparar a quien entrase. Claro. Por suerte eso volvió para atrás porque yo creo que hubiese... Bueno, no sé si era tanta gente si lo hubiesen hecho, pero podría haber sido una tragedia. Depende de lo que quieran esconder o no. Han aparecido ex empleados diciendo que allí hay cuestiones extraterrestres, pero nunca se pudo confirmar nada. Este punto, este escalón, es un nuevo punto. Yo no sé si este audio es parte de... Se me fue el nombre ahora, si alguien me ayuda, es de las redes, el ex empleado del Área 51, Bob, Bob, este... Uh, qué laguna mental que se me hizo el gol. Pero bueno, no importa. Si es del ex empleado del Área 51, que supongo que es lo que dice el mensaje ese que te está diciendo, o es una persona distinta, que yo por lo que entendí, no... Bob Lazar, este... Bob Lazar, es decir, era de Bob Lazar o es de otra persona. Eso es lo que no sabemos. No, y estoy googleando mientras te escucho y no aparece en ningún momento la fuente, digamos, ¿no? Bien, definitivamente no. Por ahora no hay nada. Usualmente no hay fuentes, porque vos sabés que Anonymous es un concepto muy antiguo y a la vez medianamente moderno. Yo siempre que pienso en Anonymous pienso en una obra de teatro que se llama Fuente Ovejuna. Sí. Que Fuente Ovejuna es, a ver cómo decirlo, es una obra de teatro en donde lo que ocurre al final de la obra, o lo que ocurre en un momento, es que toda la obra, perdón, que toda la obra ocurre una desigualdad muy grande y el pueblo completo toma justicia por mano propia. Y en el momento del juicio, el planteo es, fue Fuente Ovejuna, o sea, fuimos todos. Que es un poco el planteo de Anonymous. No sabemos quién está detrás de Anonymous. Claro. Se cree que son hackers de diferentes partes del mundo, que se fueron encontrando en diferentes chats y usaban los hackers dentro de páginas de imágenes, y muy como hoy son las películas, ¿no? Dentro de chats de páginas que aparentemente son muy inocentes, ellos hablaban de diferentes temáticas. Y así fueron organizando esta asociación, que en principio parece no tener líderes, parece no tener cabezas muy destacadas sobre otros, sino que funcionan como un conjunto de personas y que defienden ciertos valores. Y esos valores los defienden de manera generando campañas y a veces generando acciones activistas que suelen ser ilegales, como hackear páginas de instituciones oficiales, como revelando información secreta que ellos van consiguiendo, o generando ciberataques a una persona, una institución o un grupo específico. Así se han peleado con, como decirte, con el Estado Islámico, se han peleado con la cientología, han enfrentado a decenas de instituciones públicas de los Estados Unidos, de Europa, han enfrentado a personajes específicos, han defendido públicamente y atacado, por ejemplo, a quienes condenaban a Juliana Sánchez en su momento. Si recuerdan, Juliana Sánchez fue analista de Estados Unidos, que reveló los datos que terminaron siendo el Wikileaks y que después, por muchos, muchos años, estuvo afilado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Entonces, defienden muchísimas cosas. Y defienden, por sobre todo, la libertad de Internet. Entonces, ellos plantean un ataque a los derechos de autor y tienen como ciertos niveles de defensa que tienen que ver con esto. Es como un grupo muy, muy organizado con hackers. O sea, hackers son personas que saben meterse dentro de máquinas y dentro de computadoras para tomar información, para modificar programas. Y lo que hacen con toda esa información que van obteniendo es hacerla pública. Claro. Democratizan esa información secreta derribando gigantes, ¿no? Porque también no es casual nada de lo que suben, de lo que publican. No, definitivamente no son ingenuos. Sí, mucho de este trabajo que hacen hoy se llama hacktivismo, que es como un activismo de los hackers. O sea, que de hecho en muchos lados se los ha acusado incluso de terrorismo y de ser terroristas. Hay algunos españoles que han sido detenidos en su momento, acusados de ciberterrorismo y vinculados a anónimos, que después no se los pudo vincular con pruebas y tuvieron que librarlos. Ocurrió lo mismo en Chile hace algunos años, de que también fueron presos algunas personas acusadas de ser parte de anónimos. La realidad es que no se sabe quién es anónimo, por lo menos públicamente, y si hay un señor anónimo o si realmente son muchísimas, muchísimas personas que están detrás de todo eso. Bien. Pero también es cierto que hubo una etapa de silencio de anónimos, ¿no? Porque esta nueva revelación que empieza el fin de semana a propósito de los Estados Unidos se da después de varios años de silencio. Sí, 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 sí. Realmente no hubo en los últimos años declaraciones públicas muy fuertes. O sea, igualmente es como usualmente, anónimos sube y baja, son como etapas. Cuando encuentran un caballito de batalla que defender, es como que la red se activa y empiezan a atacar a eso o defender eso y generar mucha información aledaña que también sirve para defender la causa y fortalecerla. Por momentos desaparecen. Pero no es que siempre han tenido una actividad constante, habían desaparecido. O sea, no es que nadie pensó que había desaparecido anónimo y ahora resucitó. ¿Y qué nos podés contar de, digamos, el lenguaje visual que utiliza Anonymous con esa máscara y también el lenguaje radiofónico o desde la voz modificada que también nos remite a ciertas películas de terror, ¿no? El lenguaje audiovisual, porque también eso habla de la forma en que eligen mostrarse al mundo. La máscara no es una casualidad. La máscara para nosotros se hizo famosa visualmente porque se utilizó hace algunos años en una película. Yo no sé si vos te acordás de eso. Vede Vendetta. Vede Vendetta, exactamente. Esa máscara se agita al cual está hoy, se diseñó en aquel momento para esa película. Pero en realidad la máscara es muchísimo más antigua y tiene un significado muy fuerte. La máscara se llama Máscara de Guy de Fawkes. Guy de Fawkes fue un británico, un londinense, que en 1570, nació en 1570, y fue un inglés católico que intentó asesinar al rey Jacobo I, o sea, para derrocar a la monarquía protestante en Inglaterra, en el año 1605. Fue parte de un grupo que se llamó La Conspiración de la Pólvora. Donde el plan era ese día, el 5 de noviembre de 1605, hacer una explosión en la casa, en el parlamento inglés, para matar a toda la monarquía y poder reinstaurar una monarquía católica en Inglaterra. Bien, bien. Vamos conociendo la historia detrás de la máscara de Anonymous. Y, a ver, capaz que es información o tal vez tu punto de vista, ¿por qué crees que eligieron esa forma de comunicar con esa voz distorsionada? Incluso, después se han hecho muchas bromas al respecto, pero que también da cierto temor, ¿no? Digo, porque hay como una mística de terror alrededor de cada uno de los mensajes. Definitivamente, ellos crearon un tipo de comunicación y una imagen muy fuerte, en la cual el concepto del nombre, creo yo, que es fundamental. O sea, y que es esto de Fuente Ovejuna. O sea, puede ser cualquiera hablando de cualquier parte del planeta. No hay una persona, no es fuerte quien dice el mensaje, sino que lo importante es el mensaje. No importa si esa persona tiene que permanecer oculta o no, porque lo que está haciendo es un acto ilegal. O sea, más allá de que esto usualmente es así, lo que ocurre y lo que surge de Anonymous es que su imagen es eso, es anónima. No se puede reconocer una voz, no se puede reconocer una locación, no se puede reconocer un vestuario, no se puede reconocer... Me parece que está bueno esto que hablabas al principio de Fuente Ovejuna, ¿no? Anonymous, ese rostro que no permite identificar a nadie, es todos también, ¿no? Es que Fuente Ovejuna es eso. Fuente Ovejuna es un rostro que no se podía identificar y que todos hicieron algo ilegal para pedir justicia o para realizar algo justo, que es lo que termina diciendo la obra de teatro de López Ovejuna. Claro. Y es lo mismo que Anonymous. Anonymous es eso, es un grupo de gente que no sabemos quiénes son, solo sabemos que son, que no creo que todos, pero que hay una gran mayoría de hackers y de personas que saben cómo obtener y burlar redes de seguridad para obtener información, que esa información la guardan para los momentos que ellos consideran necesario tratarla. Justamente, no necesariamente el hacer pública esa información genera grandes daños, a veces sí, a veces no, porque a veces tampoco hay pruebas, pero por ejemplo pasa con lo del Área 51. Claro. Que expone una información, o todo lo que expusieron esta semana, sobre la muerte de Lady Di, sobre el supuesto asesinato de Michael Jackson, sobre... Esta semana fueron sacando como un montón de información que genera otra vez lo mismo, ¿no? Genera dudas, pero tampoco hay... Ellos no están planteando pruebas, ellos ponen un dato que no sabemos de dónde salió, no sabemos hasta qué punto es cierto tampoco, pero lo ponen sobre la mesa. O sea, mientras defienden en este caso, como en muchísimas otras cuestiones, una causa. Claro, claro. Hay un porqué, ¿no? No es aleatorio. No, no, por eso te digo, siempre hay un porqué. Siempre que aparecen hay una causa madre y ellos generan revuelo y otro tipo de información alrededor. Lo que pasa es que son temibles. O sea, porque quien maneja la información, maneja todo. Hoy, hace 100 años, hace 500 años, la información es poder. Claro, claro, claro. Y decidir cuándo das o cuándo no das la información, estás mostrando poder de las dos maneras. Claro. Estamos en vivo, 10 y cuarto de la noche. Quiero también escucharlos o leerlos, odio para el programa que viene, sobre Anonymous, pero tu punto de vista de Anonymous. ¿Cuál es tu hipótesis de Anonymous? ¿Qué podés agregar desde tu percepción de esta agrupación? ¿O qué crees que va a pasar? Con el numeral Junio Paranormal, te leemos en Twitter, numeral Junio Paranormal, y con el audio de WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Ahí sumamos tu opinión también al respecto. Y te seguimos escuchando, Jorge. Bien, entonces, la pregunta es eso, es. ¿Nos ayuda Anonymous? ¿Hace de Internet un lugar más justo? ¿Hace del mundo un lugar más justo? Bien, bien. Es difícil responder, ¿no? Sí, claro, obvio, obvio. Pero es casi un orátuculo también para saber, bueno, todas estas conspiraciones de las que hablamos y de las que dudamos. ¿Ellos tienen la información real? ¿Algún día van a ir derribando cada uno de los mitos que tenemos sobre conspiraciones? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Cuál es la realidad de los masones? ¿Cuál es el grupo Bilderberg? No sé, cientos de temas que son las grandes preguntas que nos hacemos y que no tenemos información real. Bueno, agrega, por ejemplo, Juan Juan Tonieto. No se olviden de mencionar que Anonymous dijo que Paul Walker fue asesinado. También se suma José Luis. Algunos hackers fueron capturados y trabajan para el FBI por su mente brillante con respecto a Anonymous. Son varios de hechos. En los videos dicen Somos Anonymous. Con el hashtag numeral Junio Paranormal. Bueno, opiniones, ¿no? Sí, definitivamente no es una persona. Es un grupo de gente alrededor del mundo. Lo que no sabemos es cuántos son y si hay un líder, o sea, si hay una reunión de comité de Anonymous o si es algo que se arma de manera más espontánea, lo cual lo dudo. Pero eso es lo que no sabemos. Y sí, a nivel hacker y hackeos, se usa mucho de utilizar a los grandes hackers para contratarlos porque al ser las personas más peligrosas contra los sistemas de seguridad son los que pueden pensar las mejores barreras para defender porque saben qué es lo que harían para entrar, para burlar esas barreras. Es como cuando se contrata a un estafador para prevenir estafas. Claro, claro. Tienes que tener un experto en el tema. Exactamente. Entonces, sí, hay muchísimos hackers, de hecho hay muchísimos que van presos y en vez de quedar detenidos hacen acuerdos con diferentes gobiernos del mundo o con diferentes instituciones o incluso empresas que no le levantan cargos y empiezan a trabajar para ellos. Y, bueno, muchas veces es solo cuestión de dinero, ¿no? Es pagarles lo que hubiesen ganado hackeando y tienen estas grandes mentes a su favor. Pero en este sentido, el grupo denominado Anonymous no parece interesarles o parece interesarles su visión de verdad. Ellos tienen un lema del grupo que es el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión. Claro. No perdonamos, no olvidamos, esperanos. Chan, Dios mío, estamos en vivo 10 y 20 de la noche, 10 y 20 de la noche. Yo te voy a proponer ponerle puntos suspensivos al tema porque va a ir ocurriendo de acá en adelante la semana que viene un montón de cosas en relación a Anonymous que podemos continuarlo si querés la semana que viene, Jorge, con la actualización de lo que vaya pasando en estos días. Pero quiero hablar un poco de la huella ovni también, del programa del sábado pasado y del que se viene el próximo sábado. Bien, bien. La verdad que el sábado pasado estuvo muy bien, pusimos más entrevistas en el aire. Me cuesta mucho coordinar y pido perdón con los oyentes para hacer las entrevistas con oyentes en el momento que grabo. Es como, ha sido difícil, pero vamos a ver si para este programa de este sábado podemos finalmente tener un oyente contándonos algunos de sus casos. estamos tratando de internacionalizar todo lo que podemos, el programa de tener gente de todos lados y seguir respondiendo preguntas y buscando este momento de análisis sobre el fenómeno ovni. ¿Qué es? Jorge. Acá estoy. Ah, perfecto. No, no, no. Es que no, es eso. La verdad que estamos felices. Entonces, sí, a ver, hay cada vez más gente pidiendo que dure más el programa. Sí, bueno, depende de vos. No, no depende de mí. Ahí yo necesito que ustedes laburen. Si ustedes quieren que el programa dure más, necesito más preguntas. Claro, claro. Bueno, es ahora o nunca para enviar el audio. 11-27-84-107-3. Pueden enviar un audio ahora para Jorge. 11-27-84-107-3. Y también te pueden seguir en tus redes sociales, ¿no? En Instagram, arroba turismo ovni, arroba turismo ovni. ¿Cómo estás de cantidad de seguidores? Y ayer solo subí casi 200. Excelente. Estoy en 6.000 y algo. Yo llego a los 10.000 seguidores según sorteo. Así que síganme, arroba turismo ovni. Ahí tenemos que juntar gente. Y en ese momento voy a sortear algo que aparte es algo que solamente yo tengo. Nadie más se tiene. Así que si quieren tener la posibilidad, síganme, escriban. Y fíjense, ahí lo que suelo publicar son archivos personales que yo tengo guardados de mis documentales. Trato de no poner imágenes que están en todos lados, sino de publicar una o dos veces por semana, contar una historia, contar algún caso fuerte y poner algunas imágenes no tan conocidas. Bien, bueno, anímense entonces, arroba turismo ovni en Instagram. Y en Twitter, ¿cómo te encuentran? Como arroba jorgeluis con doble S guión bajo 77. Jorge Luis con doble S guión bajo 77. Ahí estamos, totalmente conectados. Pueden seguir tuiteando numeral junio paranormal, numeral junio paranormal o audios de WhatsApp para Jorge en el 11 27 84 107 3. Bueno, el sábado nos escuchamos y el próximo martes acá en la trasnoche. Y ahora me quedo un rato escuchando el programa y contestando cualquier duda o debate que quieran tener sobre Anónimo. Bueno, entonces a Twitter todo el mundo ahora. Arroba jorgeluis con doble S guión bajo 77, numeral junio paranormal. Que explote Twitter ahí, que se arme el debate. No se olviden de usar el hashtag en cada tuit que suban, ¿eh? Numeral junio paranormal. Jorge, te mando un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Otro muy grande para vos. Saludos a todos y nos vemos el, nos escuchamos el sábado y el martes. Sí, señor. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Jorge Luis Zuckdorf en vivo a las 10 de la noche, 23 minutos. Estamos completamente en vivo. Una súper trasnoche paranormal intensa. Con tu voz en el aire. Buenas noches radio, buenas noches Héctor, buenas noches May. Les cuento, esto pasó en el año 93, el 93 de marzo. Ese mismo día mi padre había fallecido. Bueno, nos enteramos que había fallecido. Mi madre fue a reconocer el cuerpo. Mi papá murió en la calle, un infarto. Bueno, pasaron las horas y me voy a la puerta del edificio donde yo vivía antes. Y como mirando hacia la esquina de la vereda del otro lado, viniendo de la avenida de Tade Raúl para el lado de Carabinartis, lo veo a mi papá. En la esquina, ¿no? Especialmente. Antes de cruzar la calle. Y yo lo miraba como diciendo, vos estás vivo. Vamos a avisar a la mamá. Lo miraba así. Y muevo la cabeza y se me desvaneció. Considero que se me habrá venido a despedir, ¿no? Bueno, hola. Me llamo Belén, soy de Moreno. Y nada, les quería contar un poquito mi historia. Estábamos una noche con mi amiga solas en la casa. Estábamos acostadas. Y después de hablar y hablar, yo me duermo. Y ella se queda despierta. Y por momentos empieza a llamarme a mí. Yo la escuchaba a lo lejos. Y ella me llamaba, me llamaba, me gritaba Belén, Belén. Dice que alguien le hablaba. Y que no era yo. Hasta que en un momento escucho yo también que me dicen hola. Y no era mi amiga. Y me tuve que despertar. Me desperté re asustada. Y vino ella. También se acostó conmigo. Y nos tuvimos que dormir a las abas. Porque era, fue algo muy extraño. 10 y 25. Estoy en vivo con vos. Hola Héctor. Me escribe Jessy en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK por privado. Mi historia paranormal. Cuando vivía en Mendoza, estudiaba de noche. Terminaba el secundario en San Martín. En fin. Una noche de invierno. No tuve mejor idea que meterme en un ciber. En ese tiempo, hacía 12 años. Estaba de moda. Cuando salí, tipo 2 de la madrugada, no me había dado cuenta de la hora. Y el centro estaba apagado. Silencio absoluto. La única persona caminando era yo. Iba temblando de frío y de miedo a la vez. Tenía como 25 o 30 cuadras hasta mi casa. Vivía sola. En una parte desolada. A unos 20 metros. Cuando veo unos perros grandes sobre la vereda. Tipo Mastín. Pero peludos. Eran callejeros. Lo primero que me imaginé es que me iban a ladrar. Pero cuando pasé cerca, bajé a la calle. Solo me miraron y comenzaron a caminar conmigo. Uno de cada lado. Con mucho temor les chistaba. Tratando de decirles que estaba todo bien. Pero me ignoraban. Acompañada. Estuve casi una cuadra de mi casa. No continuaron conmigo. Yo creo que fueron unos ángeles que me cuidaron. Pasé muchas veces por ese lugar donde me los encontré. Con intención de llevarles comida o adoptarlos. Ya que eran callejeros. En forma de agradecimiento. También acompañada. Cuando estuve a una cuadra se volvieron. Creo que fueron ángeles. Que me cuidaron. Mi historia. Es real. Con historias así. No te dormí seguro. No. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Una súper trasnoche paranormal. De martes. Usamos en Twitter numeral junio paranormal. Si estás ahí, reportate en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué ciudad. Desde dónde nos escuchás. Y por qué radio. En una repetidora. ¿Dónde estás? Numeral junio paranormal. Vamos a hablar con ella que es actriz, bailarina, conductora, compañera en Canal 26. Y que también tiene su experiencia sobrenatural. Que si bien seguro contó en algún momento de su vida. Nunca la escuchamos nosotros en el programa. Y hoy la va a compartir con nosotros. Hablamos de Celeste Muriega que está en vivo con nosotros. Hola Celeste, ¿cómo estás? Sí, Héctor, lo putado. Te juro que me da miedo. Ya escucho la música y ya me da, no sé, me da a Tenebroso, no sé, a Castillo del Terror. Bueno, pero entonces para estos temas te dan miedo. Y yo soy media cagona, sí, para esas cosas sí. Además vivo sola, entonces es horrible porque cuando apagás la luz, en el momento que apagás la luz. Igual te digo, la verdad, te soy sincera, hoy en día a lo que le tengo miedo es a los chorros y al COVID-19. Eso es verdad, tenés razón, tenés razón. Y a lo que viene de ABL, esas cosas dan miedo. Exacto, exacto. Y a fin de ver. Y a fin de ver. Bueno, escúchame, obviamente todos te conocen. Estás en tu faceta de conductor ahora, ya desde hace un tiempo largo, ¿no? Sí, bueno, arranqué el año pasado. En realidad como que la vida me fue llevando para el lado del periodismo. En su momento yo estaba haciendo temporada de teatro y, bueno, hacía móviles para desayuno americano. He hecho móviles también con Ricardo Ford en su momento en Fortnite Show. Hacía notas para bien argentino a la obra de teatro que teníamos. Bueno, al mismo tiempo teníamos un programa de televisión. Y, bueno, después de ahí se me fue dando de reemplazar a Pilar Smith, me gusta la tarde, por Canal 26. Ahí me conocieron y arranqué un programa muy lindo el año pasado que se llama Vive la Tarde. Se llamaba Vive la Tarde de 15 a 17, que era una especie de magazine. Y ahora me toca conducir un noticiero que la verdad es que es un desafío, ¿no? Junto a Codini, que es un genio total. Así que disfrutando mucho de esta nueva faceta y tratando de hacerlo, obvio, siempre de la mejor manera posible. Excelente. Sí, además a la reviven, te digo, la verdad. Porque noticieros hay muchos, pero lo que me parece que el diferencial nuestro, me quiero incorporar ahí también, que es lo mismo que nos pasa con Caro, es que le ponemos onda, ¿no? Yo creo que hay que ponerle como la esencia de cada uno y después es la forma de cómo lo contás. Porque en definitiva la noticia va a ser siempre la misma. No estamos atravesando un lindo momento. Entonces, bueno, es tratar de transmitir esa buena energía y darnos también como ese permiso de poder contactarnos con la gente, de poder entrar a la casa de cada uno, que se sientan identificados, capaz, con cosas que uno va contando, haciendo, diciendo, que se rían con nosotros cuando nos reímos o nos tentamos en vivo, que lo vivan con nosotros. Entonces, está bueno eso y después, bueno, tratar de contarlo de la manera que nos salga, de una forma suave. Pero bueno, obviamente no podemos esquivar a la realidad. Yo los miro siempre a ustedes, con Caro. Excelente. ¿Te gusta lo que hacemos? Los miro siempre. Quiero siempre saber quién es el enmascarado, adivino. Falta que me ponga ahí a escribir en las redes sociales, también en el Instagram y ya está. Excelente. Una fiel admiradora. Somos unos grandes hacedores de TikTok con vos también nosotros. Vos empezaste ahora, ¿no? Sí, yo tengo cuatro. Cuatro personas me siguen en TikTok. Pero bueno, de a poco, de a poco. No, pero tenés que meter a las publicaciones, porque viste que si no la gente, como que hoy en día tenés a tantos para seguir, que si no publicás se olvida. Es verdad. Vos tenés que meterle, tenés que meterle más. Tenemos que meterle toda la semana. Vamos a darle. Oíme, a propósito de redes sociales, acá usamos mucho en la trasnoche paranormal Twitter. ¿Tenés Twitter vos? Tengo, tengo, tengo. Todo igual, tanto TikTok como Twitter, como Instagram, es Celeste Muriega. Arroba Celeste Muriega. Celeste Muriega, tu nombre y apellido. Nada de números ni nada. Nada, por favor, no, no, no. Mi hermana tenía a Lorena Edo 22. ¿Con qué necesidad, Lorena? Por favor, tenete el apellido, dejate hinchar. No, bien simple como para que no haya problema ningún guión bajo, ningún punto. Bueno, ahí te escriben en arroba Celeste Muriega con el hashtag de hoy, Junio Paranormal. Y queremos escucharte, porque tenés una historia sobrenatural y, bueno, es el momento que la relates. Sí, mirá, en realidad muchas cosas fueron pasando a lo largo de mi vida. Recuerdo mucho cuando con Ricardo Ford habíamos hecho una temporada en Villa Carlos Paz y alquiló una mansión y decían que estaba embrujada. Yo no creía mucho en esas cosas, pero cuando íbamos siempre, escuchábamos ruidos raros, ¿viste? Y después cuando descubrimos la historia nos dimos cuenta que sí, que había fallecido una familia en esa misma casa donde él alquilaba en Carlos Paz. Y era como la historia de Carlos Paz, esa mansión era la embrujada y nadie la quería alquilar, por eso había salido tan barata. Ah, mirá. Eso por un lado, que fue terrible, ¿viste? Escuchar esos ruidos, nadie se quería quedar solo. Por suerte igual siempre éramos muchos, ¿viste? En la casa de Ricardo, entonces, bueno, estábamos más tranquilos. Pero hay algo que me pasó puntual, que fue como bastante loco, que creo que fue la única cosa que me pasó. Yo estaba, bueno, manejo, estaba llevando a mi mamá, no me acuerdo a dónde, la subo en el auto. Yo creo mucho en esos llamados de atención, como que trato de leerlos o saber por qué me pasaron, ¿no? Encontrarle una explicación. Me subo al auto y estábamos yendo no sé a dónde, creo que lo de mi abuela, la estaba llevando. Obviamente no era en época de cuarentena, porque ya ahora no se puede llevar a nadie. Y de repente, claro, yo siempre, siempre me pongo el cinturón de seguridad, siempre. Bueno, no sé por qué, ese día me olvidé de ponérmelo, estaba desatenta, estaba media boluda, ¿viste? Que hay días que estás medio... Bueno, y de repente siento como que en el espaldar de mi asiento, siento como golpes, pero muy fuertes, como que me estaban pegando. Entonces yo, como que freno de golpe, la miro a mi mamá y le digo, mami, fíjate, porque seguramente se habrá caído algo, algún bulto o algo del baúl y se habrá venido para este lado porque sentí que me golpearon la espalda. Y cuando miro para atrás, me dice mi mamá, no, Celeste, no hay nada. No hay ningún bulto, no hay nada que se te haya caído. Pero, ¿cómo puede ser que yo sienta que me estaban pegando la espalda? Yo sentía que me pegaban en la espalda como golpes, como avisándome algo. Sí. Bueno, frené, agarré, lo primero que hice fue, bueno, me voy a poner el cinturón. ¿Viste? Eso fue lo primero porque sentí como ese llamado de atención, que quizás si no hubiese frenado o si seguía de largo o lo que sea, hubiese pasado a mayores. Me puse el cinturón de seguridad y seguí derecho y después quedé muy flayada porque no lo volví a sentir nunca más en mi vida. O sea que nunca entendí que era lo que había pasado. Bueno, nada, eso. Bueno, pero igual es interesante lo que decís, que gracias a eso te pusiste el cinturón. O sea, vos interpretás que fue un aviso para no tener un accidente. Yo lo interpreté así, totalmente, totalmente. Además, nunca me había pasado ni me volvió a pasar tampoco. Qué casualidad que me pasa en ese momento cuando yo estaba desatenta y nada, de repente sentir que me están como golpeando en la espalda pensando que digo, bueno, no sé, habré dejado algo atrás y cuando frené de golpes se me vino encima y sentí ese golpecito en la espalda del espaldar de mi asiento. Bueno, no, no había nada de nada. O sea que era imposible que yo haya sentido esos golpes. Así que yo sentí eso. Yo sentí que había sido un llamado de atención de un ser querido o alguien y quizás me hubiese pasado algo si no me ponía el cinturón de seguridad o no frenaba en el momento que tenía que frenar. Bueno, creo mucho en esas cosas. Como una señal que te dio la vida, el universo. Totalmente, totalmente, sí. O el universo o... También creo que las personas que se van como que te acompañan, como que están igual presentes en algunos momentos. ¿Y quién pensás que, de las personas que se fueron de tu vida, quién pensás que estuvo por ahí cerca? Mirá, yo sé que hay dos personas que siempre van a estar al lado mío. Yo siempre dije, mi padrino artístico es Ricardo Ford. O sea que cada vez que hago un estreno de algo o lo que sea, yo sé que él está acompañándome y que todo va a andar bien. Y después, bueno, mi angelito de la guarda es mi abuela, que era como mi segunda mamá. Que también la siento y de hecho siempre veo como señales en diferentes lugares. No sé, es como que uno depende, ¿viste? Pensás como que, debo estar loca, pero es como que empezás a ver cosas y recordás y siempre lo asociás como que te está dando una señal esa persona. Qué sé yo, no sé. No, yo te creo, porque además siento lo mismo, digamos. Somos energía y obviamente no nos vamos de ningún lado. Termina la vida física, pero la energía sigue estando. Te quiero preguntar por Ford, porque vos estuviste cerca de Ford, y obviamente si incluso sentís esto de su presencia acompañándote, evidentemente había un vínculo. Dos preguntas tengo para hacerte. ¿Qué pensaba Ford de la muerte? ¿En algún momento hablaron sobre la muerte o la vida después de la muerte? ¿Era religioso? ¿No creía en nada? ¿Qué decía él? Mirá, una de las cosas que yo siempre me enojaba, porque él las decía muy libremente, era que él ya hablaba cuando se iba a morir lo que querían que hagan con él. Él sabía que iba a morir joven y lo decía. De hecho, me decía que no iba a pasar de cinco años, o sea, que se iba a morir antes, y todavía no tenía problemas de salud en el momento que me lo decía. Por eso yo me enojaba y le decía, Ricardo, no hables pavadas, dejate hinchar, ¿cómo vas a decir que te vas a morir joven? Yo no me veo de viejo, no me imagino de viejo. Me voy a morir muy joven y no calculo que de acá a cinco años yo ya no voy a estar. ¡Epa! Él ya lo sabía, él ya lo sabía. Y bueno, sí, yo obviamente me reenojaba, porque encima en ese momento no estaba atravesando ningún problema de salud grave. Estaba, al contrario, súper sano, deportista, entrenaba mucho, comía muy bien. Por eso dije, me parecía rarísimo. Y bueno, y dicho y hecho, cuando se fue, no lo podía creer, era como esa cosa de mirar al cielo y decir, ¡qué hijo de puta! ¡Mirá cómo me lo avisó! ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¿Y qué decía de cuando me muera? ¿Qué decía, viste, que la gente a veces dice, no hagan velorio, no me lloren, hagan una fiesta? ¿Qué decía él? Bueno, él quería todo lo contrario a lo que hicieron. Por eso también como que cuando fui al velorio me enfadé un poco, me enojé, me sentía muy mal por todo. Él le hubiese encantado porque, como era él en la vida, siempre estaba rodeado de mucha gente. Él disfrutaba de estar rodeado siempre de numerosas personas, mucha cantidad, mucha, mucha. De hecho, no se podía dormir solo si no tenía alguien al lado. Entonces nosotros, por él esperábamos a que se duerma para irnos de la casa y capaz que si se dormía a las 7 de la mañana y nos queríamos ir antes, capaz que nos íbamos, se dormía un poquito, nos íbamos y nos llamaba a las 3 cuadras para decirnos, ¿dónde se fueron? Pero Ricardo, te quedaste dormido, ¿qué querés que haga? Que me quede mirándote mientras dormís. ¿Pero qué? ¿Tenía miedo? No quería. Le tenía miedo a estar solo o no sé cuál era la explicación, pero no soportaba estar solo ni un segundo. Entonces, bueno, hasta que se dormía, se quedaba dormido en la mesa y él con tal que no nos vayamos se despertaba y quería que nos quedemos. ¿Como un chico? Era un nenito, claro, sí, totalmente. Era como un nenito, en ese sentido, sí. Sí, 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 se comportaba, tenía esa cosa infantil y esa necesidad de cariño, de amor y de contención permanente. Mirá, te hago la última, Celeste, y te agradezco que también te metas en este tema. Y a vos, después de fallecido Ford, ¿se te apareció en un sueño? ¿Lo sentiste cerca en algún momento puntual? Sí, generalmente me pasa todos los fines de año que yo siempre, bueno, pasaba las fiestas con él y fin de año siempre se me da por mirar al cielo, las estrellas y sentir que nada, que él está ahí mirándome. No sé por qué fin de año, no me lo expliqué, no, 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 o sea, no me lo preguntes porque no tengo explicación, pero yo cada fin de año miro para el cielo y sé que estoy conectado con él. Mirá. Porque es una forma como de, bueno, a ver, saludar lo que pasó, decirle chau y recibir un año con todo y no sé por qué, pero esa transición siempre se me viene a la cabeza. Entonces yo siento que él está permanentemente. Y después otra de las cosas que hago mucho en recuerdo de él, él, bueno, nada, cada vez que íbamos a Miami siempre compraba, me compró un montón de cosas para hacer shows y demás porque le encantaba, me llenaba de vestidos, de cosas. Entonces cada vez que hago una obra de teatro distinta siempre trato de usar algo de lo que él me regaló. Ah. Es como tipo como amuleto, ¿viste? Como que me siento más protegida, me siento que está ahí conmigo en todo sentido. Así que, bueno, esas son un par de cosas que como que uno fue adoptando sin querer, sin pensarlas. Che, gracias por coparte, por contarnos tu historia y también por hablar de Ford, que obviamente a todo el mundo le interesa porque yo lo conocí poco, la verdad no compartí mucho las veces que iba a intrusos o que me lo cruzaba en algún programa, pero siempre me pareció un ser súper especial, digamos. Sí, totalmente. Y como dicen todos, un adelantado el chabón. O sea, ¿te imaginas un Ford hoy con redes sociales, con Instagram, con lo que sería haciendo vivos de Instagram? No, pero para Ford el TikTok yo hubiese sido, yo hubiese quedado de modé. O sea, ya está en otra cosa él. Claro. Era un adelantado en todo sentido. Y siempre, por ejemplo, él en el momento yo no tenía ni idea de lo que era un vivo. Ahora lo hacemos todos normalmente en época de cuarentena y como que se puso de moda. Bueno, en la época de él, él ya estaba haciendo vivos de Facebook y transmitiendo su vida 24 por 24. O sea, imagínate, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Claro. Entonces ya era un adelantado hasta con eso. Él hacía las cosas que nosotros recién ahora estamos empezando a hacer. Claro. Y además, bueno, visionario y dándole oportunidades siempre y admirando al artista. O sea, eso era hermoso, ¿viste? Darle laburo a tanta gente, apostar al teatro. Nada, la verdad es que siempre, en ese sentido, y lamentablemente lo digo, quizás él buscaba ese reconocimiento artístico que nunca lo tuvo, pero que después de fallecido sí lo empezó a tener. Que es verdad. Que bueno. Es verdad. Es triste, pero nada, cuando realmente empecé a ver eso, también, es mirar al cielo y decir, sí, lo lograste, Ricardo. Quedate tranquilo. Que era lo que él tanto buscaba. Che, Celeste, gracias por coparte, por estar con nosotros. Te mando un beso grande y nos cruzamos en el canal. Gracias, Héctor, hasta mañana. Hasta mañana, beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Celeste Muriega con nosotros en vivo. Bueno, fuertes las historias. Fuerte la historia de ella personal y fuerte la historia de Ford, que creo que es la primera vez que alguien la cuenta. Numeral Junio Paranormal. Numeral Junio Paranormal. Si le querés escribir, arroba Celeste Muriega. Arroba Celeste Muriega. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Con Héctor Rosilfans y May Martorey. Noche Paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Saludos, muy bueno el programa. La noche night. Buenas noches, Bebana. La noche night. Escuchame, Gisermo, yo estoy preocupada. ¿Por qué ahora el gobierno aconseja? La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandamos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, me llamo Francisco Rodríguez. Estoy viendo tu directo en Facebook y quiero que pases esta historia. Soy de Corrientes. Y un día yo fui el primero que lo vi porque lo que voy a contar lo vimos yo y mi mamá. Vi justo al lado de la puerta de mi habitación vi un gato parado con los ojos rojos. Y mi mamá dice que también lo vio por el patio. Me contó que era el gato de mi abuela que había fallecido, que se llamaba Miguel el gato. Así que se lo puede pasar. Hola Héctor, mi nombre es Juan y te sigo siempre en la trasnoche paranormal. Aunque para ser honesto no soy de creer en ese tipo de cosas. Y me parecería piola que un día le dediques un especial paranormal para los escépticos, para los que no creemos. Estaría buena la discusión y poder a lo mejor cambiar opiniones sobre quién cree o no en las cosas y por qué. Por qué se cree y por qué no. Hola Héctor, soy Ana de Parque Patricios y mi historia es que estoy a unas par de cuadras del hospital aeronáutico y un día al mediodía yo venía hacia mi casa y paso por la parte de atrás del hospital y ahí está lleno de rejas y no hay puerta en la parte de atrás del hospital aeronáutico. Y cuando estoy llegando por la mitad y veo a una chica rubia, blanca, media pálida, paso y cuando paso por delante de ella, que hago dos, tres pasos, me doy vuelta y no estaba más. Desapareció. Era eso, un beso, gracias. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola a todos, bueno, les cuento lo que me acaba de pasar. Bueno, yo siempre escucho la radio y mis papás acaban de ir a comprar y bueno, y yo ahora estoy sola con mi hermano, mi hermano está durmiendo, estoy en el living y solamente están las pernias del living, todas las otras luces están apagadas. Se acaba de golpear la puerta de mi pieza, está toda oscura, se acaba de golpear la puerta. No sé, la verdad es que eso nunca me pasa. Me pasaron algunas otras cosas acá, pero, o sea, lo escuché potente. Pensé que era mi hermano, pero no, entré y estaba todo oscuro y no había nadie. Les mando un saludo a todos, gracias a un de la radio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio. Quería compartir con ustedes algo que me pasó hace más de 25 años, antes de la muerte de mi abuela. Bueno, ella estaba muy mal, delicada, internada, hace unos meses. En una noche, estando en casa, la sueño, la veo, pero la veo no como estaba en ese momento, ya demacrada, no, nada que ver. La veía como en sus mejores días, con su mejor vestido, el mejor semblante, y la veía que era a lo lejos, me saludaba, me decía chau, despidiéndose. En ese momento me despierto porque hay un llamado telefónico en mi casa. Le digo a la mamá de mis hijos de entonces, le digo, Norma, anda, fíjate y atendé, le digo porque acaba de fallecer mi abuela. Entonces ella va y siento que, en la habitación donde estaba el teléfono, que hablaba y que decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué mal, y cuando volvió, bueno, me pregunta, ¿y cómo sabías? Y le digo, porque se acaba de despedir de mí. Bueno, es una, no es tan raro, ¿no?, pero es una alegría más en mi vida porque yo soy reikista y lo veo como que la tengo de protector, como un ángel protector, lo tengo acá, a mi lado. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Seguro que es un ángel, seguro, así hay que verlo, así hay que interpretarlo. Estamos en vivo, usamos numeral junio paranormal. Numeral junio paranormal. Reportate en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. Numeral junio paranormal. Y no te olvides de lo importante que es que cuentes tu historia, que grabes tu audio y lo envíes al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Audios de WhatsApp con tu propia historia. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de El Matagato. Contada en primera persona. Nunca me había agradado el inquilino de la casa de atrás. Era un tipo siniestro, solitario. Vivía quejándose del maullar de mi gato Claudio. A pesar de que el pobre, apenas, si podía emitir algún sonido, estaba viejo. El tipo, Parodi se llamaba. Un día habló con mi vieja y le advirtió sobre el maullido supuestamente molesto de mi animal. O calla a ese gato, o me voy de acá y busco otro departamento. En ese entonces, las cosas estaban muy difíciles en el país. La gente no tenía trabajo y nuestra única fuente de ingresos provenía del alquiler del departamento de atrás. Parodi era un hombre difícil, pero pagaba religiosamente. Y eso, para mi madre, era muchísimo más prioritario que el incierto destino de mi gato Claudio. Mañana vamos a llevar al gato a la granja de tus abuelos. Me dijo a la noche, mirándome a los ojos. Vas a poder verlo cuando vayamos a visitarnos, no hay ningún problema, hijo. No me quedó más remedio que aceptar. Aunque me acosté con los ojos hinchados por el llanto. A la mañana siguiente, cuando me levanté para buscarlo y meterlo en la jaula, el gato estaba tieso sobre la loza del patio. Supe de inmediato que había sido Parodi. Seguro le había echado veneno en su comida. Se lo dije a mi vieja, pero ella no me creyó. Claudio, ya estaba viejo. Pasó lo que tenía que pasar. Argumentó con terquedad. Pero yo sabía que no era así, porque Claudio estaba en perfecta condición de salud. Juré entonces venganza. De alguna forma, Parodi pagaría por la muerte del gato. Comencé a vigilar a nuestro inquilino. Me dediqué a hablar pestes de él. Cuestionaba sobre todo el origen de su dinero, de dónde lo sacaba. No parecía tener un trabajo fijo, pero sin embargo siempre se compraba ropa nueva. Y sus manos relucían con anillos y relojes de oro. Mi madre siempre apretaba los dientes al escuchar de mis sospechas y decía Mientras pague y cumpla, por mí que haga lo que se le cante el culo. Una mañana, ella se dirigió al fondo para llevarle el desayuno. Golpeó la puerta de madera. Lo llamó por su nombre. Pero nadie respondió. Señor José. Sacó su llave de repuesto y abrió la puerta. Casi se choca contra las piernas de Parodi, que se había colgado de una viga del techo. Se movía de un lado al otro. Como un péndulo humano. Llegó la ambulancia y la policía y después de un interrogatorio interminable, se llevaron el cuerpo, cubierto por una sábana. No puedo decir que sentí algo parecido a la pena, pero sí quedé hondamente impresionado. Sin embargo, al rato pensé en el pobre Claudio y traté de sonreír satisfecho. Finalmente el desgraciado pagó por tu muerte, gatito. Pensé con falsa alegría. Pasó la conmoción, pasaron los días y lentamente las cosas comenzaron a temirse de ese color broncíneo y apagado que solemos llamar normalidad. Un hombre, algo mayor de edad, se manifestó interesado por el alquiler de la casa desocupada. Al día siguiente ya se había mudado, no tenía muchas pertenencias y había entrecruzado algunas palabras amables conmigo. Yo estaba tan agradecido que casi lo llamaba abuelo. Pensamos que todo había cambiado para bien, pero nos habíamos equivocado. Porque apenas transcurrida la semana, el anciano anuló el contrato y se retiró del lugar. Mi vieja no quiso contarme los motivos, pero yo algo empecé a sospechar. Llegó otro inquilino y pasó exactamente lo mismo. Y luego ya nadie volvió a preguntar por el departamento del fondo. Nuestra situación a los dos meses era desesperante. Ni siquiera teníamos para apagar la luz. Un vecino nuestro, amigo de mi madre, nos había hecho una conexión clandestina a la red eléctrica, pero cada tanto, los empleados del municipio la cortaban. Mi vieja comenzó a trabajar en una casa como sirvienta. La paga era una miseria y apenas servía para comprar la comida de la semana. Para colmo trabajaba muchas horas y llegaba reventada, sin ganas de hacer nada. Durante su ausencia, yo debía hacerme cargo de mi hermana. Y fue en esas horas de absoluta falta de supervisión adulta que decidí ingresar por primera vez al departamento de atrás. El lugar donde se había ahorcado. Solo un adelanto. ¿Para qué se pensaban que iba a salir ahora la historia completa? No, si bien es historia retro, en un rato esto fue solo un adelanto de nuestra super historia central retro. ¿Qué te pareció hasta acá, numeral Junio Paranormal? Numeral Junio Paranormal. Solo fue un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! Quédense con nosotros. ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Numeral Junio Paranormal. Numeral Junio Paranormal. Y si todavía no te suscribiste, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Vos te podés suscribir ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Si no, envías un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Noche Paranormal. Noche Paranormal. Vamos a hablar de el Ho'oponopono. Probablemente lo hayas escuchado nombrar en algún momento. Que es una filosofía de resolución de conflictos, ¿no? Es una filosofía de sanación espiritual que está fundada en tres conceptos. Está fundada en el perdón, en la reconciliación y en el amor. Sus orígenes se remontan a los primeros habitantes de la isla Polinesia de Hawái. Que solían practicar rituales de sanación basados en esta filosofía, la filosofía del Ho'oponopono. En el siglo XX, Nalamaku Simeona adoptó las enseñanzas y técnicas ancestrales a los tiempos modernos. Y popularizó lo que actualmente entendemos como Ho'oponopono. Las versiones antiguas de este arte de sanación. En estas versiones figura la del sanador, que era instruida por sacerdotes. En la versión actual, la acción recae en el propio individuo que desea ser sanado. Porque podemos entender este arte espiritual como un método de autoayuda. O como un método de autosanación, que tiene que ver con el perdón a uno mismo. En las culturas populares de las Islas Polinesias, se tenía la creencia de que los errores que cometían las personas eran los causantes de las enfermedades. ¿Por qué? Porque envenenaban los ánimos de los dioses. Entonces, movidos por ese dogma, pensaban que para depurar los errores del individuo, había que confesarse. De no acceder a la confesión, la persona podía enfermar e incluso morir. Mantener en secreto el error es lo que estimulaba a la enfermedad a seguir desarrollándose. Qué poético, ¿no? Van entendiendo de lo que estamos hablando. En el paradigma del psicoanálisis, podríamos traducir las creencias polinesias por el concepto de represión. Al no disponer la conciencia de esos elementos negativos para la salud, las tensiones que provocan quedan anclados en la psique y más tarde, por algún lado salen. La famosa somatización. Pero al confesarse el error, el efecto perjudicial para la persona queda anulado, se neutraliza y se elimina el motivo de la enfermedad. Hoponopono significa en hawaiano algo así como higiene mental. Asambleas familiares donde las relaciones se encauzan y equilibran a través de las palabras. La discusión, la confesión, la compensación, el arrepentimiento, la comprensión sincera hacia los demás, el perdón y en definitiva el amor. Mientras que la partícula jo es un prefijo que convierte un sustantivo en verbo, el sustantivo pono puede definirse como bondad, como moralidad, corrección, virtud, algo justo, algo ético. Y de este modo, ponopono significa reconducir o corregir o reordenar. Una de las investigadoras más destacadas sobre esta tradición hawaiana es Mari Pukui. Ella describió los primeros pasos del Hoponopono en la cultura polinesia como una tradición familiar consistente en que los miembros de la familia se reunían con otros miembros lejanos de la misma familia y reconducían los problemas enquistados entre ellos, logrando así perdonar y comprender al otro. El Hoponopono era concebido como un método espiritual para restaurar las malas relaciones interpersonales que conducían a patologías, que conducían a enfermedades de las personas y por ende, del grupo al que pertenecía. Se conseguía de esta manera llegar al origen de los problemas y se creía que esto mejoraba también las relaciones individuales y familiares con los dioses quienes proveían de ciertos elementos esenciales para la paz espiritual. Claro que el concepto de Hoponopono no se debe a la psicología experimental y a las prácticas de intervención psicológica que lo contienen. Esto no cuenta con el aval de la ciencia, como pasa con muchas terapias alternativas, pero a pesar de eso, ha sido usado en varios contextos durante las últimas décadas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Hawái, se implementó, por ejemplo, un programa carcelario en que los delincuentes tenían que trabajar con un anciano que lideraba reuniones Hoponopono con sus familias como un método alternativo para poder depurar los conflictos inter- e intrapersonales. Pero si nos vamos a la década del 70, el Hoponopono tradicional fue adaptado a las necesidades de la sociedad industrial, ¿no? Se extendió esta filosofía del perdón y la resolución de conflictos a problemáticas de un tipo más social. Y también, por otra parte, adquirió un carácter psicoespiritual de purificación, del astre emocional de cada individuo. Y esta adaptación puso mucho énfasis en los efectos del karma negativo, ¿no? Ser consciente, experimentar por uno mismo el dolor que has causado a otros, es uno de sus fundamentos. La filosofía Hoponopono tiene elementos de solpsismo, llegando a afirmar que cada uno es creador de su propia vida y sus circunstancias. Toda acción inmoral deja huella en la propia psique y se refleja en cada objeto o ser vivo que presenció ese momento. La limpieza o depuración del karma se torna un requisito indispensable para la expansión de la conciencia. Las versiones del siglo XXI sobre Hoponopono subrayan la importancia de alcanzar el estado de cero, donde no existen límites, ni ataduras, ni memoria, ni identidad. Para llegar a este estado llamado self-identity o auto-yo identidad, uno debe repetirse recurrentemente el mantra siguiente y esta parte probablemente la hayan escuchado como lo más importante dentro del Hoponopono. El mantra dice Por favor, perdóname, lo siento mucho, te amo. La filosofía subyacente al Hoponopono de nuestros días lo que hace es, en cierta manera, abogar por la asunción de la responsabilidad plena sobre nuestras acciones y la de los demás, ¿no? Hacernos cargo de las acciones y de las decisiones que tomamos y lo que puede generar, tanto bueno como malo, los conflictos, entonces, surgen desde uno mismo y nunca por la fuerza de una realidad externa. Y si se quiere modificar la realidad personal, es preciso cambiarse a uno mismo. A pesar de que este postulado se parece al solipsismo, lo cierto es que el Hoponopono no niega la realidad de la conciencia de las demás personas. En vez de eso, el Hoponopono concibe el cómputo de las conciencias que habitan en el mundo como piezas que están absolutamente entrelazadas. Si uno limpia su propia conciencia de los errores cometidos, va a estar limpiando también la conciencia de todos en algún punto. Y sin duda, una filosofía que puede ayudarnos a comprendernos mejor y a estar más conectados con las personas que nos rodean. Hay muchos libros que pueden consultar, introductorios al Hoponopono, a esta disciplina, a esta forma de vida, a esta filosofía, a esta autoayuda, llámenle como quieran. Yo creo que todo lo que ayude a mejorar a uno o la herramienta que uno encuentre que le hace bien es súper válida. Y es muy interesante, hay muchos libros introductorios que pueden conseguir en librerías o incluso también pueden buscar información gratuita en Internet, se encuentra. Hoponopono, se escribe con H. Ho, H-O, Ponopono. H-O, Ponopono. Búsquenlo, cuéntenos su parecer al 11-27-84-107-3 o participen con el hashtag JunioParanormal. Con historias así, no te dormís seguro. Tras noche paranormal. Mandamos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, Héctor. Bueno, les quiero contar una historia que es verídica. Le pasó a mi mamá hace 50 años atrás. Ella se crió en el barrio Sarmiento. Es un barrio que está, para que lo ubiquen, es en frente del autódromo del otro lado de General Paz. Está el Vicente López. Atrás está el barrio Sarmiento. Bueno, ellas son cinco hermanos, ¿no? Cuatro mujeres y un solo varón. El varón es el mayor. En ese momento tenía 18 años. Mi mamá tenía 17. Se llevaban un año. Jugando a la escondida entre mi mamá y mi tío, el hermano de ella, mi mamá le toca contar. Cuenta y mi tío se va a esconder a la esquina que había una vieja, no sé si te acordás, una vieja estanciera abandonada, una camioneta. Se esconde ahí. Cuando se esconde, al lado de él había un hombre. Alto, flaco, rubio, ojos bien celeste, todo vestido de blanco con un bastón de oro. Entonces, mi tío se queda, lo mira y le dice ¿qué? ¿qué pasó? Y el... este hombre le dice te vine a buscar. Entonces mi tío salió corriendo y va y le dice a mi mamá, mi mamá va a ver qué pasó, quién era. Entonces cuando va, lo ve mi mamá sentado. y en el abrir y cerrar de ojos cuando va a fijar de vuelta la vista en la persona, esa persona ya no estaba más. Entonces van y le comentan a mi abuela, ¿no? A su mamá, le comenta. Y mi abuela se asusta, no los deja salir a jugar y van a ver como si fuese la que curaba el empacho, el ojeo, todo eso en el barrio, ¿no? La bruja, ponele, en el barrio. Le dice, le cuenta lo que ha sucedido y le dice, la señora esta, le dice que era el diablo. Que tenga cuidado que era el diablo, la persona que habían visto era el diablo. Cuestión que al mes mi tío queda en el medio de un tiroteo y lo matan. Verídico, lo mataron. Ya de esto hace cuarenta y pico de años que murió, hoy mi mamá tiene sesenta años, así que hace cuarenta y dos años que ya falleció mi tío, y nada, esa es la historia. Realmente el diablo lo vino a buscar. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Estamos en vivo y te voy a proponer como siempre en Twitter escribir así llegué a la última hora de numeral junio paranormal. Todos en vivo y en Twitter así llegué. a la última hora de numeral junio paranormal. así llegué a la última hora de numeral junio paranormal. Con ciento cuarenta caracteres y lo que quieras compartir en Twitter así llegué a la última hora de numeral junio paranormal. quédense quédense con nosotros todavía falta lo mejor hasta las doce de la noche hacemos la trasnoche y vos podés suscribirte para ayudarnos y para escuchar los programas grabados cuando quieras envías un WhatsApp quiero suscribirme al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres quiero suscribirme a Bebana Radio al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres quiero suscribirme al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ya venimos Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio tenemos lo que necesitas las mejores voces ediciones y producción integral para tu emisora radio o TV triple doble punto DJ bab punto com punto ar demostraciones de trabajos enlatado audio e imagen demostraciones actualizadas para presupuestos contacto once veintiuno ochenta y dos noventa y uno noventa y cinco o por email djbab arroba gmail punto com djbab en Cava Argentina Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio si es así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche usamos en vivo numeral junio paranormal en esta noche de martes numeral junio paranormal volvemos a méxico radio serie comenzó ayer el misterio del padre johan y hoy todo el mundo del otro lado esperando por el episodio dos que lo trae ella que es locutora periodista y conductora de historias del más allá carmen peña carmen estás ahí mi querido amigo oye querido Héctor tremendo éxito qué gusto que por ahí en las redes sociales leímos tantos comentarios y tan buenos acerca de este primer capítulo del misterio del padre de johan de verdad queridos amigos de Bebana Radio muchas gracias porque les encantó les encantó y lo mejor que quedaron con la intriga de qué va a suceder con Montserrat con quien sea de este de esta radio serie pues hay que descubrirlo ¿no? y lo vamos a descubrir en un minuto nada más pero antes ¿cómo te escriben a vos? ¿cómo te siguen en redes sociales carmen? perfecto fácil 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 porque en twitter ustedes me pueden encontrar y escribir como arroba carmen eli pev carmen eli pev así es también en facebook arroba carmen peña y también en instagram arroba carmen pena vargas así es como estamos sin más y si me lo permites mi querido amigo pues vamos a escuchar este segundo episodio de el misterio del padre johan producción de historias del más allá el misterio del padre johan en el capítulo anterior soy seminarista franciscano de la ciudad de windsor canadá hermano ¿sabes quien es ese padre? que padre hermano monserrat ese que se está asomando en aquella ventana puedes verlo el presente episodio está basado en hechos reales hoy presentamos el encuentro siguiendo aquel sacerdote vi que se metió en una celda que pertenecía a un cura que ya había fallecido cabe aclarar que nosotros llamamos celda a los cuartos que nos asignan para dormir cuando él entró y que dejó su puerta entreabierta y tanta era mi curiosidad por saber quién era que me atreví a tocar adelante hijo te estaba esperando hola padre buenas noches buenas noches no temas no te haré daño alguno pasa siéntate debo confesar que en ese momento tenía mucho miedo no sé realmente por qué pero a la vez me encontraba sorprendido por el perfecto español que hablaba como verás yo me encuentro aquí muy solo y no sé por qué veo en ti a un buen amigo desde que te vi me inspiraste mucha confianza extrañamente yo me sentí igual aquel sacerdote comenzaba a ganarse mi aprecio y dígame cuál es su nombre me llamo Johann Frank Giacometti soy un antiguo superior del convento por eso es que usted está aquí me refiero a que todas estas celdas pertenecen a ex superiores los cuales ya han fallecido sí bueno yo vivo aquí porque prefiero estar alejado del ruido y esta zona del convento es muy tranquila y ahora dime tú cómo te llamas soy Montserrat Rocha mucho gusto Montserrat a partir de ese día el padre Johann y yo comenzamos a charlar muy seguido y con ello poco a poco surgió una gran amistad entre ambos hasta que un día el padre superior me vio salir de su celda y me llamó fuertemente la atención pero ¿qué haces tú aquí? ¿por qué estás saliendo de esa habitación? no sabes que esta área está prohibida para los novicios por Dios ¿no te das cuenta que perturbas la paz de los demás? my God perdón padre superior de verdad no sabía que estaba prohibido permanecer aquí vete a tu celda por favor Montserrat sí padre realmente yo no comprendía por qué el padre superior se había enojado tanto conmigo pues aquella era sólo una zona más del convento pero ya no quise preguntarle para no alterarlo sin embargo días después al término de mis clases me dirigí a la celda del padre Johann para platicar con él sin darme cuenta que alguien seguía mis pasos Montserrat hijo tengo que decirte algo muy importante se te vendrán días de mucha tristeza y melancolía pero no te aflijas que podrás contar conmigo siempre serás enviado de regreso a tu país natal pues el actual al arzobispo no quiera a los latinos y es muy intolerante a todas aquellas nacionalidades que son distintas a la suya pero no te aflijas Dios te concederá la fuerza necesaria para superarlo en ese momento no me angustiaron tanto las palabras del padre Johann y hasta llegué a dudar un poco de ellas pues yo conocí al arzobispo y él nunca me había hecho alguna mala cara ni a mí ni a mis compañeros que también eran latinoamericanos en fin aquella noche todo estaba bien hasta que sin razón alguna el padre Johann se levantó se dirigió rápidamente hacia la puerta y sin avisar la abrió en un segundo ahí descubrimos a nuestro espía quien al ver al padre Johann se desmayó de la impresión quien será el espía del padre Johann y Montserrat que enigmas guarda este convento descúbrelo en el próximo capítulo de el mistén del padre Johann impresionante encima y con la voz de Rubén un éxito total Carmen está buenísimo amigo yo que la he escuchado tantas veces cada vez que que vuelvo a tener el gusto de oírla bueno me me gusta mucho porque creo que es una historia que te envuelve bastante en este día escuchamos el segundo capítulo pero pero recuerden que faltan tres así es que no se despeguen de este programa bueno el día de mañana y el día jueves para que de esa manera no se pierdan el gran desenlace que pasa con el padre Johann quien era el espía descúbralo el día de mañana si señora y hoy en twitter numeral junio paranormal numeral junio paranormal ahí pueden seguir escribiendo que les pareció el segundo episodio numeral junio paranormal y a vos Carmen te despido porque ya estás ahí preparando todo para tu programa para historias del más allá pero mañana volvés exacto amigo yo estoy a unos minutitos ya de entrar esta noche estaré yo al frente del programa historias del más allá pero vamos alternando con esta voz que escuchaban en la radionovela Rubén García Castillo así es que los invito a que nos escuchen hoy de doce a dos de la madrugada ahora argentina porque seguro que tendrán una secuencia después de la trasnoche paranormal será su mejor elección el poder escucharlos y obviamente antes de que digas chau tenés que decir algo chau chau adiós misterios amigos bueno ustedes ya lo saben y lo han hecho también una buena despedida pero es que no son solo palabras al aire es la realidad después de esto después de escuchar el misterio del padre Johan y de van a radio con la trasnoche paranormal ustedes solo tendrán dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral junio paranormal ahora todos conectados en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral junio paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral junio paranormal Y si aún no te suscribiste a Bebana Radio, ¿qué estás esperando? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ayudanos a poder seguir al aire o envíanos un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Por último, si querés sumarte en el curso de locución online, todavía quedan vacantes. Te podés sumar porque es un entrenamiento súper práctico. Directamente me escribís un WhatsApp al 11 27 84 107 3. Héctor, pasame data del curso al 11 27 84 107 3. Yo te respondo. Héctor, pasame información del curso de locución abierto para todo público. No hay requisitos. 11 27 84 107 3. Llegó el momento. Historia central. Retro. En el aire. Esta es la historia real de El Matagato. Contada en primera persona. Nunca me había agradado el inquilino de la casa de atrás. Era un tipo siniestro, solitario. Vivía quejándose del maullar de mi gato Claudio. A pesar de que el pobre, apenas si podía emitir algún sonido, estaba viejo. El tipo, Parodi se llamaba. Un día habló con mi vieja y le advirtió sobre el maullido supuestamente molesto de mi animal. O calla a ese gato. O me voy de acá y busco otro departamento. En ese entonces, las cosas estaban muy difíciles en el país. La gente no tenía trabajo y nuestra única fuente de ingresos provenía del alquiler del departamento de atrás. Parodi era un hombre difícil, pero pagaba religiosamente. Y eso, para mi madre, era muchísimo más prioritario que el incierto destino de mi gato Claudio. Mañana vamos a llevar al gato a la granja de tus abuelos. Me dijo a la noche, mirándome los ojos. Vas a poder verlo cuando vayamos a visitarnos, no hay ningún problema, hijo. No me quedó más remedio que aceptar. Aunque me acosté con los ojos hinchados por el llanto. A la mañana siguiente, cuando me levanté para buscarlo y meterlo en la jaula, el gato estaba tieso sobre la loza del patio. Supe de inmediato que había sido Parodi. Seguro le había echado veneno en su comida. Se lo dije a mi vieja, pero ella no me creyó. Claudio, ya estaba viejo. Pasó lo que tenía que pasar. Argumentó con terquedad. Pero yo sabía que no era así, porque Claudio estaba en perfecta condición de salud. Juré entonces venganza. De alguna forma, Parodi pagaría por la muerte del gato. Comencé a vigilar a nuestro inquilino. Me dediqué a hablar pestes de él. Cuestionaba sobre todo el origen de su dinero, de dónde lo sacaba. No parecía tener un trabajo fijo, pero sin embargo siempre se compraba ropa nueva. Y sus manos relucían con anillos y relojes de oro. Mi madre siempre apretaba los dientes al escuchar de mis sospechas y decía, Mientras pague y cumpla, por mí que haga lo que se le cante el culo. Una mañana, ella se dirigió al fondo para llevarle el desayuno. Golpeó la puerta de madera. Lo llamó por su nombre. Pero nadie respondió. Señor José. Sacó su llave de repuesto y abrió la puerta. Casi se choca contra las piernas de Parodi, que se había colgado de una viga del techo. Se movía de un lado al otro. Como un péndulo humano. Llegó la ambulancia y la policía y después de un interrogatorio interminable, se llevaron el cuerpo, cubierto por una sábana. No puedo decir que sentí algo parecido a la pena, pero sí, quedé hondamente impresionado. Sin embargo, al rato pensé en el pobre Claudio y traté de sonreír satisfecho. Finalmente el desgraciado pagó por tu muerte, gatito. Pensé con falsa alegría. Pasó la conmoción, pasaron los días y lentamente las cosas comenzaron a tenirse de ese color broncineo y apagado que solemos llamar normalidad. Un hombre, algo mayor de edad, se manifestó interesado por el alquiler de la casa desocupada. Al día siguiente ya se había mudado. No tenía muchas pertenencias. Y había entrecruzado algunas palabras amables conmigo. Yo estaba tan agradecido que casi lo llamaba abuelo. Pensamos que todo había cambiado para bien, pero nos habíamos equivocado. Porque apenas transcurrida la semana, el anciano anuló el contrato y se retiró del lugar. Mi vieja no quiso contarme los motivos, pero yo algo empecé a sospechar. Llegó otro inquilino y pasó exactamente lo mismo. Y luego ya nadie volvió a preguntar por el departamento del fondo. Nuestra situación a los dos meses era desesperante. Ni siquiera teníamos para apagar la luz. Un vecino nuestro, amigo de mi madre, nos había hecho una conexión clandestina a la red eléctrica, pero cada tanto, los empleados del municipio la cortaban. Mi vieja comenzó a trabajar en una casa como sirvienta. La paga era una miseria y apenas servía para comprar la comida de la semana. Para colmo trabajaba muchas horas y llegaba reventada, sin ganas de hacer nada. Durante su ausencia, yo debía hacerme cargo de mi hermana. Y fue en esas horas de absoluta falta de supervisión adulta, que decidí ingresar, por primera vez, al departamento de atrás. El lugar donde se había ahorcado parodi. Sabía que el lugar estaba embrujado. Por eso los otros inquilinos habían huido. Además, yo sentía extrañas vibraciones cuando jugaba en el patio trasero. Una sensación como de ser espiado a través de las cortinas de la ventana. Incluso varias veces, sentía el quejido de alguien. Estaba deshabitado el lugar. Sin embargo, se escuchaba. Golpes de madera. Algo había ahí. Agarré la copia de la llave y me dirigí al departamento. Mi hermana estaba durmiendo la siesta. Y aún era de tarde, pero ya estaba oscureciendo. Introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. Lo que vi, se los juro, es real. Parodi estaba allí, sentado en un rincón. Parecía estar esperándome. Su rostro, podrido, se veía por completo negro. Y tenía los ojos salidos para afuera, con las córneas apuntando hacia el techo. De inmediato se puso de pie. Y avanzó en mi dirección. Emitiendo horribles sonidos con su garganta. Di un grito y salté para atrás, cerrando la puerta de un golpe. Corrí en dirección a la casa y me encerré en la cocina, pensando que la aparición vendría por mí. Pasaron los minutos y nada. Afuera oscureció. Y comenzaron a escucharse los primeros grillos de verano. Sentí que algo me rozaba la pierna y di un salto. Era Bali, el nuevo gato de la casa, que mi madre me había regalado en triste compensación por mi viejo amigo Claudio. Tuve entonces una idea. Bali era un gato blanco, al igual que Claudio. Y había leído por ahí que los espíritus malignos odian a los gatos blancos. Porque representan la pureza, la bondad y la valentía. Es por eso que el mal se asocia con lo inverso. Con los gatos negros. Así que agarré a Bali y regresé al departamento de atrás. Volví a abrir la puerta y eché al gato adentro. Alcancé a ver que Parodi se encogía en su rincón y retrocedía hacia la oscuridad. Yo aproveché y me metí en el dormitorio. Conocí a esa casa como la palma de mi mano. Sabía que el único escondite posible era abajo de la cama, donde unas tablas ocultaban un agujero. Corrí la cama y retiré las tablas. Allí estaban los relojes, anillos, collares. Todo lo que Parodi había robado en su vida. También había un fajo gordo de billetes. Entonces, tomé todo eso y salí de la casa, pero antes miré hacia el rincón. Parodi parecía haberse desinflado, como un muñeco, mientras miraba al gato con una expresión de dolor o de rabia. Cuando mi vieja regresó del trabajo, le mostré el pequeño tesoro. Le brindé una versión depurada de la historia, que ella se apresuró a no creer. Dio un grito de alegría y de inmediato llamó a sus patrones y les dijo que renunciaba. Nosotros, mi hermana y yo, la observábamos sorprendidos. Pero mamá, ¿no te preocupa saber que el dinero y las joyas vienen de un ladrón? Mi vieja no respondió. El gato nos dio un beso a cada uno y nos envió a la cama, porque ya era tarde. Obedecí y me acosté. Al rato, sentí un ronroneo a mis pies. Miré en esa dirección. Bali estaba ahí. Echó un ovillo con sus patas. Le agradecí la ayuda y el gato, como si comprendiera, alzó la cabeza y sacudió sus orejas. Luego siguió durmiendo. La mañana siguiente, me cambió la vida para siempre. Desperté cerca de las doce del mediodía. La casa estaba vacía. Ni mi vieja, ni mi hermana, ni el gato. Estaba solo. Al rato recibí un llamado telefónico. Cuando atendí, escuché lo peor. Usted es el hijo de la señora Sara Ordoñez. Bueno. Tuvo un accidente. A mi mamá, a mi hermana y al gato Bali. Los atropelló un colectivo. Justo cuando estaban cruzando. Para empeñar las joyas de Parodi. Me quedé solo. Y ahí lo supe. Parodi. El mata gato. Había hecho un pacto. El gato sirvió de escudo. Pero su maldición. Se llevó a mi familia. Es de historia. Es real. Pido que la tomen con respeto. Radio. Radio. Ya te digo, es un clásico de todas las noches Pero hay que decirlo primero y festejarlo después Porque es gracias a todos ustedes Una vez más, somos Tendencia en la República Argentina Hoy, noche de martes Numeral Junio Paranormal Numeral Junio Paranormal Trending Topic Nacional Ya casi a las 12 de la noche Sigan tuiteando porque ya empieza el bonus Que es el programa del martes pasado Para seguir junto a nosotros hasta las 3 de la mañana Numeral Junio Paranormal Los que quieran van a Canal 26 Claro, obvio Ayer en el rating de Canal 26 Lideramos todo el programa Fuimos lo más visto de la televisión en total Felicitaciones Fuimos lo más visto de todo el cable Y fuimos lo más visto de todo el aire Y tuvimos un pico de 3.4 de rating Es mucho A las 2 y media de la mañana Está buenísimo lo que está pasando con el programa de Trasnoche 26 Porque la verdad que Obviamente que yo no puedo ser muy objetiva Yo creo que te lo mereces Y que te va a ir bien en todo lo que emprendas Por cómo sos vos Y la pasión que le pones a las cosas Y porque de verdad creo que sos el mejor Entonces Quienes te siguen responden a eso Pero independientemente de eso Hacés una gran dupla con Caro Me gusta como salen al aire Y el contenido también que están ofreciendo Es algo distinto Y está bueno porque es una compañía Que le hacen a la gente Que la informan Pero que también meten Notas distintas Que no se vieron en otro lado O que no se ven hace tiempo Y lo hacen realmente muy bien Así que felicitaciones Merecidísimo el número Ojalá que siga subiendo Y que este sea el comienzo De algo muy grosso Vamos todavía Che y suscríbanse a Bebana Radio Porque nosotros Está bien Tenemos otros laburos Pero queremos seguir con Bebana Radio Y por eso hay que suscribirse Para ayudarnos Suscribite 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 a Bebana Radio Por 150 pesos por mes Nada más Podés hacerlo Tarjeta de débito Tarjeta de crédito En efectivo Rapi pago Pago fácil No tenés excusa Si tenés ganas de hacer Tu suscripción mensual Por 150 pesos Y ayudar a que Bebana Siga con vida Para que vos puedas Seguir escuchando La trasnoche paranormal Todas las noches De manera gratis Porque sé que decirlo también La aplicación es gratis Vos te bajás la aplicación Gratuitamente Podés elegir No suscribirte Obviamente Esto es libre albedrío Pero nosotros te pedimos Que por favor nos apoyes Si es que te gusta el producto Así que 150 pesos por mes Es el precio simbólico Que pusimos Para que podamos ser Muchos poniendo poco Y de esa manera No sea más fácil a todos Señoras y señores Llega volando Al final del programa Del martes El El papichurro Arroba Centu El águila En vivo con nosotros Hola Centu ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Eternos Poderosos Poderosos Completamente en vivo Completamente en vivo Una noche más Que locura Ya se hizo viral Cada vez que aparece Centu Ponen la foto del gigoló Del gigoló Sí, qué bárbaro No, encontrémosle un parecido Un poco más digno Pobre Está bien Yo te pido mil De parte de todos Centu No te mereces Ese parecido No lo mereces Igual no, es por la gorra Es por el look Es por el pelo Por el pelo Claro, por el pelo Casi ni se le ve la cara El chabón igual O sea Mejor Es por el Igual yo vi una foto El otro día Me mandó Centu De una juventud Donde era casi Jugador de fútbol De primera división ¿No? ¿En serio? Sí Ah, te acordás Sí, sí 17 años tenía ahí Sí, me acuerdo Oh my God Ese era el grupo De pertenencia De la parroquia Sí, sí, sí Y ya hemos escuchado En uno de tus relatos Que jugabas al fútbol Fuerte Sí Sí, digamos que Era el Trinche Carlos de Floresta Con una mezcla De Eber Ludueña Claro Pará Eber Ludueña No es un poco La parodia del Trinche No, ¿no? No, no El Trinche Es un jugador emblemático De Rosario Sí, sí Que hace poco Fue asesinado Que le robaron Exacto Pero digo Eber no es como Un jugador Que quedó En una gloria No muy reconocida Claro Pero pasa que Eber es el mejor 4 Pues es el rompehuesos Y el Trinche Es el mágico número 5 Ah, perfecto Son muy cercanos En el campo de juego No, yo Pero por eso digo Yo era una Yo era una mistura Por el lugar donde jugaba Porque cuando tenía que ir Bajaba Y cuando tenía que moverla La moví Una mistura Sos eterno Ves que sos eterno Excelente Bueno Tiene que ver un poco Con lo que vamos a hablar hoy Numeral Junio Paranormal Para los que quieran Seguir twitteando Y opinando en este bloque Numeral Junio Paranormal Porque el título es Ser Uno Mismo Ser Uno Mismo Y la pregunta A ver El título es como un desafío A que todos seamos nosotros Pero ¿Qué significa Ser Uno Mismo? Eso es lo que yo Pregunto como en voz alta Bueno, dale Quiero ser yo mismo Pero ¿Qué significa Ser Uno Mismo? Sentú Bueno, es un camino De descubrimiento Que te va a llevar Toda la vida Para poder Este No No resignar Lo que vas a ir Descubriendo En cada etapa Ser Uno Mismo En principio Implica Este Respetar tu historia Tu origen Por supuesto Digamos Tener en cuenta Los desafíos Que vos te estableces Los desafíos Que también Le estableces A tu contexto Pero por sobre todas Las cosas La libertad Con la cual Uno desea En cada etapa De la vida Y en cada momento De tu vida Moverse Obviamente Desde el respeto Pero desde la autonomía O sea ¿Qué significa Por sobre todas Las cosas Ser una persona Que sepa pensar Que sepa dialogar Y que también Se sepa a respetar Ser uno mismo Tiene todos estos Condimentos Y muchos más Que también Cada uno de ustedes Puede agregar Que vos Héctor Y vos May Pueden complementar Pero que en principio Este Ante la pregunta Que vos me haces Sin la invitación A la reflexión Yo te comparto Si querés Estos tips Estos pequeños tips Que hacen alusión A tu A tu pregunta Y a vos ¿Qué te parece Que ser uno mismo Es May? ¿Para dónde te lleva La frase? Ya estaba buscando Justamente una frase Que me vino a la mente Que no me acuerdo Ahora de quién es Pero que tiene que ver Con esto Yo lo interpreto Como ser uno mismo Es buscar el equilibrio Entre lo que somos Lo que es nuestra esencia Y también lo que han hecho Con nosotros en la vida ¿No? Porque somos una mezcla De cosas también Uno no No nace siendo Lo que es Podemos sí Reconocer una esencia Podemos sí Aceptar que Cada personalidad Es única Pero que somos Un conjunto de cosas Estamos formados Por pequeñas piezas Me parece Por nuestra mamá Nuestro papá Nuestros abuelos La relación con nuestros hermanos La interacción Con nuestros amigos Y es un poquito De azar Un poquito de elección Un poquito de Este Te decía azar Porque es también Donde te toca El contexto En el que te toca Criarte Defenderte Moverte Y me parece Que encontrar O serle fiel A uno mismo Esto de ser uno mismo Tiene que ver Con encontrar Un equilibrio Entre a pesar De todo De todas esas Circunstancias De todas esas voces Que quizás Nos quieren marcar El camino Los mandatos familiares No solamente Directamente de los padres Sino los mandatos familiares De siglos Que vienen Envueltos De generación En generación Tratar de Uno encontrar El equilibrio Entre La esencia Y lo que Lo rodea Y respetar Aprender a respetar Lo demás Respetándose uno también O sea ¿Se entiende? Bien Bien Creo que somos Como pequeñas piezas De un rompecabezas Que forman El ser uno mismo Yo le quiero preguntar A la gente A vos que estás escuchando ¿Qué es para vos Ser uno mismo? ¿A dónde te lleva? Y queremos que lo escribas Con el hashtag Numeral Junio Paranormal Numeral Junio Paranormal Para que te podamos leer Entre todos Hoy no tenemos más tiempo Pero queremos cerrar Como siempre Con la bendición Y mañana vamos a hablar De la importancia De los proyectos Se los tiro ahora El título Para que vayan pensando Mira, acá le encontré La frase Perdón Somos lo que hacemos Con lo que hicieron De nosotros Es una frase De Jean Paul Sartre Que me parece Que es genial Para este momento Somos lo que hacemos Con lo que hicieron De nosotros Bien ¿No? Con todas estas circunstancias Que venimos rodeados Bueno Llega un punto En el que uno empieza A decidir Qué es lo que hace Con eso que le tocó Y con eso Con lo que viene Pero también Junto con la esencia Sartre Sartre, sí Sartre El maestro El existenciari Ajá Excelente Bueno chicos Me parece una buena Conclusión abierta Para que la complete Cada uno Con su propia vivencia Pero ahora La bendición De Alejandro Centurión Bueno En esta noche Te queremos convocar A vos Eduardo Díaz También a vos A vos Glavik También a vos Ariel Díaz Y a cada uno De los miembros De esta mega familia De esta comunidad De este Peregrinaje Que hacemos Siempre al interior De nuestro ser De nuestro corazón De nuestro alma De nuestra vida Y simplemente Te dejaré con Este ejercicio Para que te ayude A ir a descansar Pensá que sos un muelle Que tenés el mar de frente Que te golpea Y que estás afianzado Más allá del golpe Del mar Sobre ocho pilotes Ocho bases fuertes Y firmes Que te atan A la realidad Y que te permiten Doblegar la fuerza Del mar De los avatares De la vida Esos ocho pilotes Son ocho personas Importantes Valiosas Para vos Que construyen hoy Este presente Y que construyen Tu identidad ¿Quiénes son Esas ocho personas? ¿Quiénes son Esos ocho rostros? Esas ocho vidas Esas ocho historias En esta noche Nos quedamos Recordando Sus rostros Y recibiendo En cada uno de ellos La paz Y el abrazo De Dios Y la bendición De Alejandro Centurión Bueno ya lo saben Numeral Junio Paranormal Sigan tuiteando Numeral Junio Paranormal Numeral Junio Paranormal Gracias a todos Por estar ahí Del otro lado Con nosotros May mañana Nos vemos Hasta mañana Un placer Como todas las noches Chicos Los esperamos Centu mañana Nos vemos también De ya Encantado Y con mucho gusto Bueno y a todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Cagazo con las historias ¿No? Ahora si Después de la bendición De Centu el Águila A dormir Que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno llegamos al final Este bloque está grabado Ya saben que pueden Prender la tele ahora Y empezar a tuitear Numeral Trasnoche26 Obvio lo prenden En Canal 26 Porque ya empezamos En vivo Para hacerte compañía Hasta las 3 de la mañana Habrá otros Que se van a quedar Con el bonus También bienvenidos Y los que se van a dormir Tendrán este cuento De despedida Que se titula El paisajista Érase una vez Un pintor De gran talento Que fue enviado Por el emperador De China A una provincia Lejana Y recién conquistada Con la misión De traer a su vuelta Imágenes Tras un largo viaje En el que visitó En profundidad Todos los territorios De la provincia El pintor regresó Pero sin embargo No aportaba Ninguna imagen Ello generó sorpresa En el emperador Quien terminó En el emperador 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 Y que le dieran Un lienzo de pared En el El pintor Dibujó con gran detalle Todo lo que había visto Y recorrido en su viaje Tras lo cual El emperador Acudió a verlo Entonces el pintor Le explicó Cada uno de los rincones Del gran paisaje Que había dibujado Y explorado En su viaje Al acabar El pintor Se aproximó A un sendero Que había dibujado Y que parecía Perderse en el espacio Poco a poco El pintor Se adentró En el sendero Metiéndose en el dibujo Y haciéndose cada vez Más pequeño Hasta desaparecer Tras una curva Y cuando este desapareció Lo hizo todo el paisaje Dejando el muro Completamente desnudo Este cuento De origen chino Es algo complejo De entender Para ello Debemos ponernos En la posición Del pintor Y lo que hace A lo largo de la historia Por un lado Observa la realidad Pero por el otro Y como se ve al final Cuando se une a su obra Forma parte de la realidad Se trata de una alegoría De que aunque podemos ser observadores De lo que acontece en el mundo Queramos o no Somos parte de él Si algo ocurre en esa realidad Nos afecta a nosotros Ya que somos parte de ella Mientras que lo que nos pase a nosotros También afecta A esa realidad Te quedas pensando Bueno Puedes compartir El punto de vista Numeral Junio Paranormal Numeral El punto de vista